bueno muy bien chicos finalmente llegamos a la última clase de esta hermosa cursada de toxicología esta hermosa gracias a ustedes como colaboraron como participaron como estudiaron así que ahora vamos a ver un par de temas y la mayoría ya los mismos antes quizás vamos a repetir algunos conceptos importantes para tener en cuenta y también vamos a ver algunas cositas que son frecuentes que quizás no tienen tanta relevancia toxicológica o si alguna así pero que se escapan un poco del programa y me parece que es importante que las conozcan para la vida diaria y el ejercicio de la medicina como dije esta clase va a ser de toxicología endémica así va a ser una mezcla de geografía un poco de toxicología y por qué decidimos hacer esto sí porque realmente lo que nosotros vemos en toxicología es que hay partes de nuestro país en donde más probablemente una cosa que otra así que si nosotros a día de mañana vamos a ejercer nuestra profesión en ciertas provincias hay que tener en cuenta ciertas cosas particulares que tienen cada uno sí endemia del griego viene que significa endemos que es el territorio propio todo proceso patológico se va a mantener de esta forma estacionaria en una población o zona geográfica durante periodos de tiempo prolongados a veces el tipo estacional pues en épocas de lluvias a veces es todo el tiempo pero no se caracteriza por tener un cierto en esta ubicación geográfica así más o menos los tóxicos endémicos que vamos a ir viendo hoy o la mayoría de lo que vamos a ver hoy que básicamente son los animales vamos a ver un poco de metales hipoxia también si un poco de alimentaria vamos a ver cómo las ubicaciones de cada una de estas patologías bueno vamos a empezar a hablar un poco de animales ponzoñosos esto ya lo vieron con el doctor es carla en la clase vamos a repasar un poco a diferencia de lo que todos pensamos que el araña del rincón la marrón es la más frecuente no es un error la más frecuente son los accidentes producidos por lactodectus que es la viuda negra y en menor medida se debe a la araña de los rincones o la araña marrón y mucho mucho menos a la foneutria que es la araña del banano si es una urgencia médica tiene importancia sanitaria y más o menos se ven 1200 casos por año de accidentes por arañas venenosas anatomía general de los arándidos tengan en cuenta que están formados por dos partes tenemos un cefalotórax y tenemos un abdomen tienen cuatro pares de patas a diferencia de los insectos tienen ojos tienen esos peripalpos los queliceros que es donde van a picarse y acá tenemos que tener en cuenta que diferencia entre los insectos y los arándidos los insectos ya pueden ver a la hormiguita tienen tres partes en el cuerpo así tiene una cabeza tiene un tórax y un abdomen tiene tres pares de patas tiene antenas a veces puede aparecer alas la mayoría de los insectos tienen alas y una de las características es que generalmente tienen estadios larvarios tienen estadios arvarios los insectos si todos pasan por una larva y después aparece el bicho que conocemos todos a diferencia de los aramidos que tienen cuatro pares de patas dijimos que tenía el cuerpo dividido en dos partes y que no presentan estadios larvarios generalmente ya nacen en forma de araña si son mini arañitas cuando nacen y tienen estos queliceros ahora vamos a ver un poquito de los queliceros cómo se ven los queliceros si los vemos a microscopio estos queliceros van a funcionar como agujas hipodérmicas que van a penetrar en la piel y van a inocular el veneno ahí lo van a ver que tiene una especie de dientes si los dientes del quelicero y lo que tienen bueno es esa tipo la aguja así bueno acá son todas las provincias donde se ven los accidentes por araña el primer lugar lo tiene santiago del estero después tiene tiene córdoba si después estas misiones mendoza y buenos aires en cuanto a los casos acumulados bueno ahí se ven lo mismo que les dije recién si la ubicación de los accidentes por araña recuerden que los accidentes por araña generalmente se ven a lactodectus después otro concepto que hablamos bastante en la clase sobre es la sinantropía que significa esto sí que estos insectos que no son insectos son arácnidos estos arácnidos están acostumbrados a habitar en lugares donde están los seres humanos y entonces al adaptarse podemos por ejemplo ahí vemos una arañita saliendo de ese agujerito ahí del baño la bañera lo que sea pueden aparecer arañas y están acostumbradas a estar a vivir con nosotros estos bichitos así que además también de estar en los ambientes que están los seres humanos también pueden estar cerca de los lugares donde las personas hacemos actividades recreativas por ejemplo las loxoceles si se caracteriza por ser sinantrópica o sea habitar tiene la capacidad de habitar ecosistemas urbanos y si se adaptan vamos a empezar a hablar de la arena la menos frecuente de todas que pone utria esta araña en la armadera de los bananos una araña grande si tienen 15 centímetros de tamaño aproximadamente lo que vemos son los quelíceros que lo que más nos llama la atención si además de las patas que están abiertas y los quelíceros rojos el comportamiento de esta araña es una araña agresiva a diferencia de las otras dos arañas que vamos a ver ahora ésta no se escapa en ésta enfrenta así si la se ve amenazada ésta ataca a diferencia de las otras dos que vamos a ver si tienen actividad nocturna no hacen una pena hacen tela y la mayoría de los accidentes que ocurre ocurre en los meses cálidos esta fue neutra en ingribente de la pera le gusta los climas cálidos lo vamos a encontrar en el norte los climas tropicales subtropicales le gusta la vegetación le gusta obviamente las plantas los gananeros palmeras le gusta estar en la selva si es cazadora es una araña cazadora y le gustan los lugares oscuros roperos caljones calzados también pueden llegar a aparecer estas arañas pero le gusta más el norte así que la vamos a encontrar más en la zona de una de las cosas que tenemos en cuenta los toxicólogos para identificar las arañas si es la disposición de los ojos no le vamos a preguntar cómo se disponen los ojos de las arañas pero bueno para que tengan ustedes en cuenta vean cómo se disponen son cuatro pares de ojos y se disponen en tres líneas una que tienen dos ojos la segunda línea que tiene cuatro ojos y la tercera línea que tienen dos ojos espero que la puedan ver dos ojos 42 esta es la disposición típica de la foneutria y ahí lo pueden ver también en la araña en el dibujo así los dos ojos de arriba los cuatro del medio y los dos de abajo ahí lo ven más grande todavía si dos arriba 4 2 por eso una de las cosas que nosotros pedimos cuando hay un accidente por araña es obviamente esta muerta si es que le puedan sacarlo la foto lo más cerca posible de donde se encuentran los ojos porque nos sirve mucho para identificar más si el caso de ser una araña que está toda aplastada toda rota y si podemos rescatar por lo menos dónde está en los ojos en la araña y podemos visualizarlo en una foto quizás a larga distancia podemos asesorar a automédicos sí para que tengan en cuenta en el caso de que ustedes tengan que enviar una foto a un servicio de toxicología ten en cuenta que la ubicación de los ojos es importante bueno este es el lugar donde se encuentra la foneutria dijimos en el noreste en zonas selváticas chaco formosa misiones corrientes todo lo que sea las zonas de la yunga en jujuy y salta tener en cuenta todo lo que sea el tema de las bananas el transporte la manipulación en el cargamento de frutas el último accidente que que tengo conocimiento de foneutria fue en un barulero sí por por manipulación de las bananas en nuestro país la foneutria negribente de la especie más autóctona pero puede llegar a aparecer la foneutriafera la mayoría de los casos tenemos un efecto a nivel solo local y a veces se puede ser sistémico el efecto del veneno generalmente activa los canales de sodio neuronales despolariza las fibras musculares liberación de neurotransmisores mucho dolor que es lo más característico de la picadura de esta araña el dolor local mucho y después todos los síntomas autonómicos de oración se alorrea vómitos tratos de la cda taquicardia excitación psicomotriz priapismo edema agudo de pulmón coma shock y pardo cálido respiratorio el tratamiento de la picadura por foneutria lo más importante que tenemos que hacer es todo lo que es aliviar el dolor si podemos llegar a esa necesidad anestésicos si tratemos de anestésicos sin vasoconflictores el hidrocaína bupivacaína en caso de dolor recurrente se puede repetir la aplicación de los anestésicos y también podemos usar analgésicos parenterales este dolor puede durar de 3 a 4 horas y es un dolor muy intenso se puede utilizar también temperatura local y en cuanto al tratamiento del fanoptrismo el antídoto lo vamos a dar solamente en casos moderados o graves ahí tiene la cantidad de ampollas fíjense de que la cantidad de ampollas no depende del peso ni que sea niño ni que sea un adulto sino del grado de envenenamiento que esto se va a repetir en las otras envenenamientos por por araña así o por otros animales que no depende tanto del peso del paciente ni que sea niño ni que sea adulto sino del grado de de envenenamiento bueno después acá un dato más de color dijimos que el veneno de la foneutria estaba priapismo entonces actualmente se está investigando el veneno de la foneutria sería como un futuro nuevo piagra y así que bueno es un dato de color sobre el veneno de la foneutria loco loco es una araña marrón araña de rincones araña del violín supongo que ya el violín lo habrán visto se me complica un poco mostrárselo acá ahora ya van a vamos a ver una foto más grande del violín una araña de todo pequeñas y tres centímetros puede ser seis centímetros con las patas sí y fíjense la disposición de los ojos estos van a tener seis ojos y los ojos están dispuestos en forma de b corta si son tres pares de ojos y ahí lo ven al violín si se ven al violín bueno ahí está el famoso violín por eso le dicen araña del violín la tela de esta araña es una tela irregular no es la típica tela de araña que vemos en las con las arañas de típica no es una tela muy agonosa y regular tiene actividad nocturna le escapa la luz es una araña muy miedosa está detrás de los muebles cuadros espejos no es adhesiva solamente está acá si se siente amenazado aplastada contra el cuerpo si es diferente de la otra ahí donde se encuentra en todo el país ahí tiene una fotito de la araña fíjense que ni llega ni a cinco centímetros con patas incluidas si no es una araña grande a diferencia de la otra que era gigante de 15 centímetros es una araña chiquitita generalmente la picadura del aloxo pasa por desapercibida nada que ver con la otra está directamente la persona se da cuenta cuando empieza con las manifestaciones dérnicas la mayoría concurra alrededor de las 24 horas posteriormente al accidente cuando se manifiesta más la picadura del aloxo produce un síndrome neodermo necrótico y que es el loxo cutáneo necrótico o hemolítico que ya es el loxoceles cutáneo visceral o sistémico pues acá tenemos las manifestaciones en la piel acá tenemos la placa marmoria tenemos que ver las zonas pálidas las zonas purpúreas las públicas las zonas eritematosas tenemos todos los colores y el los límites irregulares estas lesiones finalmente aparecen cerca de las 24 horas que es el motivo de consulta del oxo y esto es como termina evolucionando una picadura del oxo cereza con las vías de evolución en la necrosis y quedáis más cara y queda con cicatriz la forma cutánea vamos a ver una leucocitosis con neutrofilia en las formas cutáneos viscerales hemolíticas acá ya tenemos que pedir hemogramas podemos ver trompocitopeña podemos saber trastornos del hepatograma hiperpotasemia elevación de la crea de la urea alteración de la función renal entonces y alteración del ecuagulograma que vamos a ver entonces trastornos de lo que es el hepatograma trastorno de la función renal trastorno del coagulograma y además como tenemos hemólisis vamos a tener hemoglobinuria y podemos tener problemas renales también entonces el tratamiento acá del oxoocilismo al igual que la otra va a depender de la gravedad del cuadro no depende del peso del paciente en la forma cutánea necesita 5 unidades o 5 apoyas y la forma cutánea viscero hemolítica son 10 ampollas de la del suelo antiloxo la trastro de la negra fíjense ésta tiene ocho ojos volvemos al tema de los ocho ojos la única que tiene seis ojos de importancia toxicológica el aloxo ésta tiene 8 la fonosa tiene 8 también tiene dos líneas paralelas de cuatro ojos cada una ahí la pueden ver si generalmente pican también cuando están apresionadas cuando se sienten amenazadas estas también no son arañas violentas digamos extremamente tratan de huir se hacen la muerta no no son de atacarse pero si se sienten que están amenazadas de muerta y si van a picar bueno ahí tiene el dibujito de cadáver de la novia tiene un error pero bueno nos gusta igual el dibujito es muy lindo y ahí tienen a la vida negra hembra y los machos para que vean la diferencia de tamaño entre una araña y la otra así todo lo que es el cefalotórax de la hembra es a 15 milímetros tampoco es muy una araña muy grande y 15 milímetros ésta le gusta todo lo que es el hábitat peri domiciliario es más es más rural también puede estar a nivel urbano la tela también es una tela desorganizada es resistente fíjense en que las dos arañas que hacen tela que son importantes toxicológicamente no tienen la araña la tela de araña típica que uno suele asociar con las telas de las arañas son todas algodonosas desorganizadas es una característica también interesante esta se encuentra le gusta hasta el nivel del suelo si puede ser el aire libre este escombros corteza de los árboles es más astreira ésta se puede encontrar en todo el territorio argentino pero principalmente le gusta estar cerca de las provincias patagónicas con clima frío como río negro chubut neusquén y santa cruz y esa es la zona más típica donde se puede llegar a encontrar la lactodectus pero en realidad se puede encontrar en todo el país está jugando con la pelotita se activó la gata bueno mecanismos de acción del veneno de la alfa-latrotoxina la acción es neurotóxica van también va a aumentar lo que la liberación de neurotransmisores a nivel de la terminal presináptica tenemos efectos locales de dolor y la erección y efectos sistémicos mía dejas calambres contracturas a nivel abdominal ojo puede simular un abdomen agudo si hay apéndices operados que en realidad eran picaduras de lactodectus sudoración excitación psicomotriz taquicardia hipertensión arterial precordagia vómitos priapismo esto también y aumento de la secreción el envenenamiento es especialmente grave en niños y en ancianos y en pacientes con patología cardiovascular preexistente las alteraciones cardiovasculares y la erema pulmonar pueden provocar la muerte del paciente el tratamiento además del abc y todo lo que sea relacionado al dolor si tenemos el antiveneno del lactodectus vamos a dar de uno a dos ampollas se da endovenosa obviamente como todas las picaduras la profilaxis antitetánica y tener en cuenta como la particularidad de que a esta araña le podemos dar gluconato de calcio al 20 por ciento noveno solento y hace pan para el manejo de lo que es la sintomatología neuromuscular alacranes también los alacranes son arácnidos y tienen un abdomen modificado no es el abdomen típico de los otros arácnidos que vimos recién pero así tienen dos partes y tenemos un abdomen y tenemos un cefalotórax tenemos cuatro pares de patas tenemos las pinzas los pedipalpos y los quelíceros como nos vimos recién en las arañas lo que vamos a hablar mucho también es el tema del telzon que es donde está el aguijón tenemos escorpiones de la familia butilae que es el titio frivitatus este es el venenoso y el de la familia butilae que estos son los no venenosos tengan en cuenta que ambos tienen veneno si la diferencia es que los butilae no son venenosos para el ser humano pero los dos tienen veneno y los dos duelen cuando pican si no es que el otro es un santo sino los dos duelen el veneno del titius frivitatus es un veneno de tipo neurotóxico actúa sobre los canales de sodio en las terminaciones nerviosas con la liberación de acetilcolina y catecolaminas y ahí tenemos toda una cascada autonómica acá tenemos más fotos de las diferencias entre lo que es el género titius y el género botriurus vean el tema de las pinzas los colores de cada uno la presencia de las tres líneas oscuras y fíjense el telson del titius a diferencia del telson del botriurus yo lo que digo es que el telson del titius se parece como a los destapadores de las botellas el tiene como, bueno, tiene esas dos terminaciones, ¿sí? chiquititas una grande y una chiquitita en la punta, ¿sí? que se ven, ¿sí? a diferencia del botriurus que tiene solamente una esta es un mapa donde se encuentran los escorpiones, los venenosos, los titius tenemos síntomas locales, esto es lo más típico que se suele llegar a observar en los titius trivitatus más en Buenos Aires, que sabemos que la mayoría de estos titius el veneno parece de alguna forma no es activo de todas formas no nos quedamos tranquilos, ya sabemos bien cómo es el tratamiento síntomas locales y síntomas sistémicos, que el inicio va a ser de tipo simpático con taquicardia, arritmias, hipertensión, taquicardia, hipertamia y después tenemos los parasimpáticos que acá empieza la sudoración, la rinorrea, cialorrea, epífora, vómitos, diarrea, temblor diagnóstico diferencial, ¿con qué? con intoxicación con oranofosforado, ¿sí? hipotensión, radicardia, hipotermia, hiperglucemia, mento de la fecama, milasemia el hemagudo del pulmón tener en cuenta, por eso lo puse en color rojo, los vómitos es un signo de mal pronóstico, ¿sí? un paciente con picadura de titius que empieza a tener vómitos ahí ya estamos hablando de un paciente que se nos va a poner complicado, ¿sí? exámenes complementarios, hemograma, leucemia, iona, milasa, la CPK un electrocaliograma, es un paciente que lo vamos a tener monitorizado por más que tenga solamente síntomas locales recuerden que por más que tenga síntomas locales o síntomas leves es un paciente que lo vamos a controlar, que no lo vamos a mandar a la casa por al menos 6 horas lo tenemos que controlar para recién poder levantar a la casa el tratamiento son las medidas generales con la sepsia, la profilaxis antitetánica y las medidas específicas, el antiveneno escorpión y ahora vamos a ver cómo lo vamos a dar esto es una picadura de escorpión obviamente no nos dice nada, exactamente nada a lo sumo lo que podemos llegar a ver es un poco de piloerección, ¿sí? local, pero otra cosa nada fíjense que el antiveneno solamente lo vamos a dar en casos moderados o graves en casos leves donde hay síntomas locales no se da el antiveneno, sea tratamiento sintomático podemos dar algún corticoide, a lo sumo, un antihistamínico pero nada más que eso y moderados y graves acá si ya hacemos el tratamiento con las ampollas vamos a ver un poquito más sobre arañas, otras arañas que no sean las, estas son las más venenosas pero que son las, son frecuentes y se ven, ¿sí? generalmente no son peligrosas pero van a dar manifestaciones locales tenemos la licosa, la filistata, las poliretes y las arañas pollito la licosa la licosa es una araña típica que la vamos a ver en el jardín ¿sí? se llama corredoras del jardín tienen colores pardos habitan los jardines, obviamente lo que puede dar son pequeñas necrosis locales y el tratamiento va a ser sintomático una de las cosas que, ahora viendo esta araña podemos llegar a decir es que, fíjense que, la otra marrón generalmente se encuentra dentro de la casa en lugares oscuros no hablamos de arañas que habitan de arañas marrones en jardín de esas, ¿cómo se llama? de los socedes en jardines la verdad que no es lo más típico además si estamos hablando de que es una araña que no le gusta la luz ¿sí? en jardines lo más posible que podemos encontrar es esta araña ¿sí? la licosa ahí tenemos otra foto de la licosa 6 centímetros más o menos de tamaño después tenemos la polibetes pitagoricus araña de monte esta es una araña que tiene manchas negras en media leonada se encuentra en tejados en enredaderas puede dar algunos trastornos de sensibilidad local el tratamiento asintomático no es venenosa como las otras el tema es para identificarlas ya nos dice el nombre nos dice algo Pitagoricus que es relaciona a Pitágoras y básicamente porque tiene un triángulo ¿sí? en el cefalotórax por eso le dieron el nombre de Pitagoricus esta es la araña de pollito la abramos tola 8 centímetros aproximadamente esta no es adhesiva hay mucha gente que le gusta tenerla de mascota lo que tenemos en cuenta es que esta tiene pelitos ¿sí? estos pelos son urticantes ¿sí? puede dar urticales conjuntivitis riñitis son poespasmos personas que tienen predisposición a desarrollar estas cosas que vamos a ver otros a ver si insectos que también tienen estos pelitos si pueden darnos ofilios 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 un poquito vamos a ver un poquito de ofilios la mayoría de los accidentes relacionados con ofilios se notifican en el norte de Argentina en el verano ahí tienen una distribución más o menos de las edades 15 a 24 años es un pico y después hay otro pico de 45 a 64 años se ve mucho en el tema de los adolescentes y un predominio en el sexo masculino particularmente expuesto a la gente que trabaja los trabajadores de los reales y los niños que bueno son muy curiosos y que se meten en cualquier lado igual también son especialmente predispuestos a las mordeduras por serpientes más del 70% de las mordeduras se localizan en miembros inferiores por debajo de las rodillas seguida en frecuencia por la localización en las manos lo que se dice que para las personas que pueden estar en terrenos que pueden aparecer estos animales se les aconseja el empleo de estos pantalones con lonetas con botamangas anchas, botas altas o goma gruesa por debajo de los pantalones o unas polainas como la que ven ahí en el dibujo las serpientes generalmente muerden cuando son pisadas o apresadas o sorprendidas hay algunas excepciones de serpientes agresivas básicamente en zonas cercanas a Brasil hay algunas que son especialmente agresivas pero generalmente si les respeta el lugar donde están estos animales no es que van a atacar como prevención obviamente no tocar a la serpiente ni siquiera aunque parezca muerta toma las mayores precauciones por la noche generalmente donde hay mayor actividad y no levantar piedras o troncos con las manos desprotegidas ni meter las manos o pies en los agujeros o en los huecos de los árboles, cuevas, nidos o en ese que es un lugar donde está un medidor de agua por ejemplo esto es una... una yarará que encontraron en un medidor mantener espacios peridomiciliarios libres de roedores estos son los principales alimentos de los oscidios y en el caso de los micrubrus tener especial cuidado con los chicos porque llama mucho la atención en cuanto a medidas generales de todas las serpientes que vamos a ver ahora la internación en sala general o en terapia intensiva retiramos anillos, pulseras, cadenas, tobilleras, zapatos todo que puedan comprometer la circulación reposo, inmovilización, elevar el miembro afectado colocar acceso venoso, medidas de sostén y asepsia y ahora vamos a ver qué cosas después según cada serpiente asegurar la profilaxis antitetánica evitar la administración de infecciones innecesarias principalmente por el tema de las zonas de coagulación vigilar la mecánica respiratoria el estado hemodinámico el equilibrio del hidroelectrolítico la función renal ser analgésico no usar tomiquetes no realizar incisiones no inyectar antivenenos en el sitio de la mordedura no suministrar bebidas alcohólicas esto se ve solamente en las películas intenté buscar una pero no la encontré que toman el trago de alcohol antes de la para mitigar el dolor o que chupan el veneno no, ahí encontré algo ahora les voy a mostrar una que encontré realizamos cortes en las heridas para friccionar el veneno tampoco lo hacemos una imagen de una película donde friccionan el veneno donde hay una mordedura el tema de la succión del veneno si nos vamos a la historia viene dedicando el colofón que este personaje estuvo en el año 200 antes de cristo aproximadamente era un poeta y un médico griego y toxicólogo que escribió dos poemas que esos fueron de alguna forma los primeros textos toxicológicos estos poemas acá se hablaba de la succión de los venenos de la inducción del vómito con una pluma y bueno este personaje una de las cosas que hizo fue experimentar con venenos con prisioneros fue el único que hizo estas cosas hubo más personajes que hicieron estos experimentos con gente en las prisiones en cuanto a los antivenenos para los osirios tenemos el fragmento FAB inmunoglobulinas o inmunoglobulinas purificadas generalmente vienen de equinos estos pueden ser monovalentes o monoespecíficos o polivalentes o poliespecíficos poliespecíficos si es una sola serpiente o polivalentes si son más de una la vía de administración de elección la endominosa de no poder utilizarse se puede optar la vía intramuscular otra vez el concepto que les dije que la edad y el peso no son variables que modifican la dosis sin la gravedad del cuadro y luego de 12 horas administrado el antiveneno si no observamos mejoría podemos repetir la dosis bueno vamos a ver un poquito de Bostrop o Yarara o Bostrop el 98% de los accidentes por ofidios en Argentina se debe a este bichito a la Yarara el tema de la foseta l'oreal que ya lo hablamos un montón de veces si esta lo posee son agresivas si se invade su territorio si hay más agresivas o menos agresivas se refugian bajo del tronco rocas ramas leñas piedras y cuevas de los roedores estas estos animales se caracterizan por ser solenoblifos que significa tiene unos dientes anteriores que son retráctiles y tienen esa capacidad de ser proyectados hacia adelante al momento del morder que esto es diferente a lo que pasa con la micrur si estos dientes se comportan también como una jeringa hipodérmica y dentro de de esta especie tenemos a los otros y a los crótalus los dos son solenoblifos esto es lo que yo les digo de la capacidad que tienen cuando abren la boca y de proyectar los dientes hacia adelante y ahí ven el corte del diente que parece una jeringa hipodérmica ahí ven otra foto más esta es la capacidad que tienen estos animalitos de poder abrir la boca a diferencia de la micrur estos son los dibujos que pueden llegar a presentar como ya les dije los dibujos pueden variar pueden ser como telefonitos riñones triángulos mariposas lo que más nos va a ayudar a nosotros a identificar estas serpientes es la presencia de la foseta en cuanto a la distribución geográfica son animales de hábitos crepusculares o nocturnos los envenenamientos casi suceden durante el día generalmente por invasión del lugar donde esté el animalito si por meter la mano o querer sacar una piedra o algo justo estaba el animal ahí se defiende y muerde se encuentran principalmente en climas cálidos o temblados preferentemente con regímenes de lluvias frecuentes eh tenemos la botos alternatus y la amnotitoides son las que pueden apoyarse en zonas frías a diferencia de las otras que tienen en climas cálidos la yararaca y la yararacuzu esta es una de las más violentas que se encuentran en zona de misiones la mojeni y la cosiara eh las más violentas son las que se encuentran en bueno acá tienen un mapita más o menos de donde se encuentran las las yararac eh nosotros acá en buenos aires también tenemos yararac eh hay accidentes eh notificados por estas mismas en la zona de la reserva ecológica así que bueno se pueden llegar a encontrar gamma y después otra característica esta vez se la puse como una otra de color eh la yararanyata lamnotitoides eh tiene esa narista así repingada nada en cuanto al veneno de las bot vend unsere tenemos tenemos un efecto itoxidico hipotensivo y hemorrágico Por una parte va a ser necrotizante Que va a dar un cuadrocutáneo local Va a ser coagulante Que va a conducir a la incoagulabilidad sanguínea Puede dar un efecto agregante O antiagregante plaquetario Un efecto hemorrágico Porque esto es por destrucción De las paredes vasculares Y un efecto hipotensor Que es una actividad símil IEK Incluso el enarapril viene Son derivados En cuanto a las manifestaciones De la gordura por Yarará Tenemos manifestaciones locales Que es la lesión de puntura Puede ser uno o dos colmillos No es que siempre van a estar los dos colmillos marcados Según cómo le pegue la serpiente El dolor Erema ascendente Sangrado De quimosis Zampollas sermáticas Necrosis Que puede parecer a la semana Todas las lesiones De las enfermedades consangrados Y el sistémico también Prolongación del tiempo de coagulación Hasta la incoagulabilidad Espistaxis Hematuria Gijiborragia Melena Hipotensión arterial Vómitos Necrosis Estibular aguda Y shock Bueno, ahí tenemos algunas imágenes De la gordura de Yarará Lo primero que vamos a hacer Con estos pacientes Además del ABC Es el tiempo de coagulación ¿Sí? Esto creo que ya lo hablamos en el grupo El tiempo de coagulación Es una determinación Que podemos hacer nosotros No es necesario enviar la muestra Al laboratorio Por lo cual Es una prueba muy importante Para hacer Sacamos 5 centímetros de sangre Lo ponemos en un tubo seco Nos tenemos que asegurar De que haya 36 grados aproximadamente En el tubo Por lo tanto Tenemos que tenerlo En el puño ¿Sí? O a baño María Es lo más fácil Que lo podamos tener Al tubo en la mano Y asegurarnos Que mantenga la temperatura Y que ahí esperamos ¿Sí? Lo normal Es que el tiempo de coagulación El tiempo que se forma el coágulo Sea menos de 10 minutos Si tarda entre 11 y 30 minutos Ahí estamos hablando De algo parcialmente coagulable Y más de 30 minutos O que nunca se coagule Ahí estamos hablando De algo incoagulable Podemos también Mandar la muestra En el laboratorio ¿Sí? Pero mientras se va haciendo El coagulograma En el laboratorio Podemos hacer El tiempo de coagulación Mucho más rápido Y lo hacemos nosotros mismos En caso de que el paciente Presente el síndrome compartimental No debe demorarse Lo que es la faciotomía Y debe efectuarse El desbrenamiento De alas necróticas Localizadas Y drenaje de abs En cuanto al tratamiento Del logotrof Tenemos Según también la gravedad Leve, moderado, morave Y ahí tenemos La cantidad de las ampollas Que tenemos que usar La cascabel La vamos a contar De zonas cálidas Tanto en climas húmedos Como en secos Tenemos Dos especies La Trotalus durisus Y la Terrificus En generalmente Zona norte En el efecto del veneno Tenemos un efecto De tipo neurotóxico Que lo que va a hacer Es inhibir la liberación De acetylcolina Por lo tanto Va a dar parálisis Motora de tipo fláxido Tenemos un efecto Miotóxico Que va a determinar Lo que es la mioglobinuria Por rhabdomiolisis Esta mioglobinuria Le va a dar coloración A la orina Va a ser típica Problemas renales Si no está bien hidratado Y aumento de la CK Y también tenemos Como un tercer lugar Un efecto coagulante Así que puede llegar A solaparse un poco Con el tema De la Enllarara Tengan en cuenta Una de las cosas De color Que les voy a comentar Es que El envenenamiento Crotalico En América del Norte Se comporta De la forma Que acá Se comporta El botrópico O sea Si nos pica Una crotalus En América del Norte Vamos a tener Anticoagulación Es todo invertido En América del Norte Pero bueno Un dato de color nada En cuanto al cuadro clínico Dijimos entonces Que era un efecto A nivel miotóxico Así que vamos a tener Manifestaciones locales Son mínimas A diferencia De la Yalara Pero manifestaciones Sistémicas Ahí si tenemos Todo lo que es La fase Miasténica Parálisis musculares Para ser de tipo Progresiva Empieza desde La visión borrosa Y después Va a ir bajando Diminución De la budeza visual Tosis Fase Miasténica Parálisis neuromuscular Progresiva Dificulta para hablar Mialgias La mioglobinuria Trastorno de coagulación Que puede llegar A aparecer También Bien Ahí tenemos Las imágenes Fíjense que la mordedura Por crótalos No nos dice nada Apenas se ve Parece la picadura De la lacrana No sé Casi ni se ve Tengamos en cuenta Bueno Que los envenenamientos graves Puede ser Por parálisis respiratoria Insuficiencia renal aguda Generalmente En los adultos Los signos Y síntomas neurológicos Se mantienen Por dos semanas Y después Se recuperan Sin dejar secuelas Ahí tenemos La mioglobinuria Otro accidente más Por crótalus Seguramente Y en cuanto Al veneno de crótalus Entonces tenemos Una actividad neurotóxica Miotóxica La hidratación La hidratación Es importantísima Sí Por el tema De la enfermedad renal Sí Hay algunos libros Que aconsejan La alcalinización De la orina Con bicarbonato Para evitar La precipitación Intratubular De la mioglobina Esto es discutido Pero bueno Tengan en cuenta La hidratación La cantidad De antiveneno A usar Va a depender Acá En este caso De También De la clasificación Clínica Del paciente De moderado grave Los tres necesitan Y finalmente Llegamos A micrurus Tengan en cuenta Micrurus El tema Básicamente La identificación De la micrurus Son las bandas negras Cómo se Cómo se agrupan Generalmente Se agrupan En números impares En uno O en tres A diferencia De las falsas corales Que generalmente Bueno Son números pares Y además No dan toda la vuelta En toda la serpiente ¿Sí? Realmente son bandas Incompletas Estas Micrurus Generalmente Habitan Lugares cálidos O húmedos Con lluvias frecuentes Tienen hábitos Subterráneos Acá tenemos Las diferentes Micrurus La diferencia De las otras Que vivimos Tienen una dentición Que se llama Proteroglifa Estos son dientes Anteriores Estos son fijos Estos no se proyectan Hacia adelante De la misma forma Que vivimos En las otras serpientes No tenemos No tenemos Foseta L'oreal Y fíjense Que El Que el conducto Que tienen los dientes Es incompleto Esto hace Que si bien Es El veneno De esta Es mucho más peligroso Que las otras Por eso Siempre La picadura Por estas serpientes Son graves No tienen No son tan efectivas Para inyectar veneno A diferencia De las otras Que vimos recién Otra de las cosas Que les quería enseñar Es que Hay una frase Que dicen Tal persona No se que pica Con la cola O no se que Bueno Viene de este animalito Si Cuando Se siente amenazada Lo que hace Es Simula La cola Simula Como si fuese La cabeza Si Entonces Cuando ataca Va a atacar Con la cola Por eso De ahí viene Esa frase Que pica Con la cola Bien Bueno En cuanto al veneno Este va a actuar A nivel postsináptico Va a bloquear La unión De la acetilcolina Con los receptores Nicotínicos Va a tener un efecto Simil curare Y también A nivel presináptico Va a inhibir La liberación De la acetilcolina Principalmente En la Micrubrus coralinus Pero si no Generalmente Es a nivel Postsináptico El efecto El envenenamiento Por micrubrus Siempre Es considerado Potencialmente El cuadro local Es Generalmente Es dolor leve Pero si tenemos Un cuadro sistémico Un cuadro neurotóxico Importante Con una parálisis Descendente Con compromiso respiratorio Que es lo que va a causar La muerte del paciente En cuanto A lo que podemos usar Si no disponemos Todavía Del antídoto Es la neostignina La neostignina Ya la vimos Es un efecto Anticolinesterástico Lo vimos Como un carramato Lo que va a hacer Va a aumentar La acetilcolina Y bueno Va de alguna forma Puede contrarrestar Toda la sintomatología Del veneno De la micrubrus Hasta que podemos Conseguir el antiveneno Siempre Se considera Como grave Así que la cantidad De antiveneno A usar Va a ser siempre La misma En todos los casos Otros animales Endémicos Ahora Esto es nuevo Esto es nuevo Así que Te pago Polonomia Oblicua Otaturana Esta es La larva Vieron que hablamos De insectos Que presentaron Un estadio Larvario Bueno Este es un insecto Es una Y lo que va a ser Venenoso Acá Va a ser la larva De este insecto Generalmente La duración De los accidentes Por lonomia Oblicua Otaturana Generalmente Se da entre Diciembre Y mayo En las zonas Nordeste Principalmente En Misiones Este bichito Rehusa Encontrarte En los troncos De los árboles Frutales Y se alimentan De noche De las hojas Y el envenenamiento Ocurre Por contacto Con las Estas Bueno Acá tenemos A la lonomia ¿Sí? No Esas son todas Las gatas Peludas Es una especie Específica De gata peluda ¿Sí? Fíjense Las espículas Cómo se dividen En tres Cuando se van En las terminales ¿Sí? Está la larva Después formató La pupa Y después sale Una mariposa Que tampoco No tiene nada Específico La mariposa Lo que es venenoso Es la La larva ¿Sí? La Así Fíjense Cómo Las espículas Cómo se dividen El envenenamiento De esta De la lonomia Oblicua Va a tener Manifestaciones Locales Pero lo más Lo más importante Es la actividad Anticoagulante Intensa Que se puede dar Por esta picadura ¿Sí? Por el contacto Con estas espículas Eh Va a actuar Sobre varios componentes De la cadena De coagulación Tiene además Un efecto Antigra Agregante Plaquetario Y hemolizante Terrible El tratamiento Se da con También Tenemos un suero Específico En casos leves No le damos El antisuero Pero sí casos Modelados Con hemorragias En piel Mucosas O Incoagulabilidad Sanguínea Etcétera Ahí también Damos El suero 5 ampollas O 10 ampollas Tenemos en cuenta La corrección De la anemia La transfusión De lóbulos rojos Sedimentados No damos sangre total No damos plasma fresco Y acá tenemos Un artículo Sobre una picadura Portaturana Eso se dio En Aristóbulo Del valle Es una tribu Era un chiquito Que jugaba A la pelota Fue a buscar A la pelota Y se encontró Con este Con este Bicho Y Esta Oruga Venenosa Y bueno Esa causa De muerte Murió Por una hemorragia Cerebral Este chiquito Paederos Otro animalito Este Lo tienen visto De algún lado Paderubirritans O bicho de fuego Este es un Coleóptero Pequeño Tiene colores Vivos Fíjese De color negro De color rojo Es un animalito Que le gustan mucho Las luces El lugar donde Hace calor Las fuentes Luminosas Se van a acercar A estas fuentes Y suele Venir del norte Por todo lo que es El río Paraná Y bueno Lo que va a provocar En realidad No es una picadura Lo que da El paederus O bicho de fuego Sino que Lo que da Es una Dermatitis Paederiana Que se da Cuando Se aplasta El bicho Sobre la piel Si Es lo que uno hace Cuando siente Que tiene un bicho Que lo está caminando Si Entonces Cuando se aplasta Lo que va a provocar Es que Este insecto Tiene una linfa Si Que a las 6-8 horas De De que Tomar contacto Con la piel Produce Irritación Arrojecimiento Formación de Vesículas Que confluyen Así que Vesículas Que confluyen Nos hace acordar A qué cosa A Herpes zóster Si Muchas veces Se confunden Con Herpes zóster Así que Tenemos que tener en cuenta Todo lo que es El tema de los dermatomas Exactamente Porque Este no va a respetar Exactamente El dermatoma Y Y bueno Y ahí quizás Con eso Vamos a A poder hacer Un buen diagnóstico Generalmente En 4 o 5 días La piel se seca Se cae Sin dejar secuelas El tratamiento Es sintomático Antiséptico Antihistamínico Corticoides Según la gravedad Las lesiones Vienen que Parecen Parecidas A las de zóster Después Otra de las características Bueno Esto Que el linfa Va a caer Si Va a ser Como Una imagen Como medio Chorreada Si Eso es Otra de las cosas Que podemos llegar a ver Y otra de las cosas Es que También Los pliegues Se pueden aplazar Estos insectos Y pueden dar Como lesiones Como en besos Si Bien como simétricas De un lado Y del otro Y así Terminamos Con paederos Vamos a ver Un poquito De animales Marinos Que es otra De las cosas Que También Son frecuentes De observar Y quizás No Todavía En cuanto A la costa Atlántica Argentina Son ciudades De mucho Turismo Estival Centros Alnearios De todo tipo Todas son Indantes Con el Océano Atlántico Y Tener Alas Medusas O aguas vivas Estos Animalitos Son cuerpos Gelatinosos Están rodeados De una corona De contentáculos Y tienen Unas células Surticantes Que se llaman Nematocistos ¿Si? Los tamaños De estas Medusas O aguas Vivas Pueden ser De pocos Milímetros Hasta De dos metros De tamaño Pueden ser Gigantes Ahí tenemos Las dos especies Más habituales De Aguas vivas Que se pueden Encontrar En nuestras Costas Las Olinia Zambachiensis Y la Lipoetetrafila Tengan en cuenta De que Estas medusas Al contacto Con la piel Van a liberar Un veneno Que es un veneno Irritante Que es lo que A base De producir Liberación De histatina Va a dar Los dolor Local Con irradiación A todo el Miembro Enrojecimiento Tumefacción Y ampollas Y a las 24 horas Puede aparecer Fiebre Dolor muscular Y articular En cuanto al tratamiento Lavamos con agua de mar No usamos No frotamos con arena No usamos agua dulce Agua dulce sería el agua de la canilla No lo usamos ¿Por qué? Porque dispersa la toxina Y aumenta la irritación ¿Sí? Y lo que podemos hacer En este caso De que Lleguemos a tener Vinagre Digo bueno Salvo alguien Que vaya a comer ensalada En la playa ¿Sí? Conseguimos un vinagre Se puede emplear O ácido acético Al 5% Esto nos va A A Sacar Restos de nematocistos E inhibir Lo que es la inyección Del veneno Así que bueno Sepan que A la playa Tienen que ir Con vinagre Siempre ¿Sí? Y analgésicos Y antihistamínicos Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito de rayas Rayas tenemos De dos tipos Pueden ser rayas marinas Que es de toda Costa Atlántica O Rayas de río Lo que se caracteriza En estas rayas Por ser una aleta Caudal O cola Esta funciona Como una especie De látigo Y ahí donde está El aparato venenoso Que puede contar De una o varias Cubas dentadas ¿Sí? Con todo tejido Grandular Que va a producir No son naturalmente Agresivas Pero si Llegan a ser Pisadas O rosadas Pueden llegar A reaccionar Con este movimiento En rat Látigo De la cola Que vamos a llamar Chuzazos Este movimiento Lo que va a hacer Es atravesar Esta púa Puede llegar A atravesar A la víctima Incluso el calzado ¿Sí? Son muy filósofos Tenemos Las rayas Fíjense La púa Cómo le atravesó El talón A esta persona ¿Sí? Así que Son terribles El veneno De la raya Se caracteriza Por ser Termolábil ¿Sí? Así que Bueno Tengamos en cuenta El tema Del calor ¿Sí? Para Neutralizar El veneno Contiene Serotonina Contiene Cinconiclutidasa Fosfoyesterasa Etcétera ¿Sí? Pero el riesgo Principal Del chuzazo De la raya Es el traumatismo En realidad Algunas púas Pueden llegar A medir Hasta 50 centímetros Largos ¿Sí? Ahí tenemos A una de las víctimas Por estas rayas Y después Otra de las cosas Además del dolor Producido por el chuzazo Y por el El efecto del veneno Y compromiso general Lo que tenemos Es generalmente Que evoluciona En forma de úlcera crónica Las 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 lesiones Por Por raya ¿Sí? Una úlcera Poco profunda De bordes violáceos Se sobreinfecta De una evolución Tórpida Pueden llegar A requerir injertos Ahora vamos a ver Una de las fotos Más De la 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 Lo más tolerable Que pueda Soportar El paciente El tiempo Es por 30-60 minutos Recordemos que El veneno Es termolábil Así que Por eso Usamos el agua Periente En el momento Del accidente Lavamos con agua Común O agua de mar Para Para tratar De extraer Los restos Antisepsia Profilaxis Antiteta Finalmente Llegamos Al bagre Ya Lesó algo Hablamos Desde el zoom Sobre el bagre Bagre o pez gato Generalmente Son animales De agua dulce Poseen Estructuras Sensitivas Similares A bigotes En la cara Eso es lo que Lo más característico De los bagres En cuanto A ese animalito Cuando se sienten Amenazados Tiene elementos Punzantes O espinas Dorsales Y pectorales Que esas son las que Van a pinchar Y las que van a Inyectar En realidad No es una inyección De veneno Sino que Estas Estas púas Estas espinas Están como Recubiertas Por un tejido Mucoso Venenoso Y estas Las lesiones Por varias Son muy comunes Obviamente Ahí tenemos Un bagre Las lesiones Por estas Púas Por estas Espinas Son muy Dolorosas Dan Inflamación Dan Edema Seguramente Se sobreinfectan Y pueden Llegar a evolucionar A necrosis Localizada A ulceraciones Y una evolución De Como es Termolabil También Lo vamos a Sumergir En agua caliente De 30 a 90 minutos Analgésicos Podemos sacar Una placa Buscando Fragmentos De espina Y profilaxis Anticritánica Terminado Con los animales Vamos a Hablar un poquito Sobre metales Pesados A refrescar Cosas Sobre Lacre Con Sepan Que es Metaloide Que es Una mezcla Entre un metal Y un no metal Que es Casi No genético Que es IARC Tipo 1 Que es Neurotóxico Que Es Una característica De los territorios Que se encuentran Cerca de Las montañas Que nosotros Tenemos Cerca Y que También Se relaciona Con los Volcanes Tenemos Por una parte El arsénico Orgánico El arsénico Inorgánico Recordemos Que Estas diferencias Entre lo orgánico Y lo inorgánico Se repiten Con otros Metales Que es Por la relación Con el consumo Por los animales Marinos Que metabolizan Al metal Y lo transforman En metal De tipo Orgánico Y esto Se repite Con Con otros Metales De todas formas En el caso Del arsénico El inorgánico Es generalmente El más Tóxico El más frecuente De ver Es el trióxido De Recordemos De que Los valores De arsénico En agua Recomendados Por la OMS Son de 10 partículas Por billón Que es lo mismo Decir a 10 microgramos Por litro Pero de todas formas En Argentina Todavía estamos Desactualizados Con este concepto Y Decimos Que el límite Es 50 Microgamos Por litro O 50 Microgamos Digo O 50 Partículas Por billón ¿Sí? El arte Va a estar relacionado Con el consumo Crónico De estas Aguas Por arriba De 10 Partículas Por billón Y que abarca En Argentina Una extensa región Las zonas Donde se encuentran Estas aguas Ricas En arsénico Que van desde Las montañas Desde los Andes Hasta la costa Atlántica Y que en el año 2000 Todavía se Hablaba De que había Muy mucha cantidad Dos millones De personas Potencialmente Se expuestos A estas aguas Ricas En arsénico Pero bueno Hay lugares Donde todavía Las concentraciones De arsénico Pueden llegar A ser todavía Mucho mayor E incluso O sea Más de mil Partículas Por billón ¿Sí? Por ejemplo En zonas De la llanura Chaco Pampeana Que ahí comprende Parte de Córdoba Santiago del Estero San Luis Tucumán Chaco Santa Fe Y parte de la provincia De Buenos Aires ¿Sí? Que Cuando se emplean Estas aguas Arsénicales ¿Sí? Para cocinar Ahí tenemos Que el problema Aumenta más Todavía Porque Se concentran Y Especialmente En lo que son Las legumbres Y los granos Y también Tenemos problemas Cuando se emplean Para la irrigación De cultivos ¿Sí? Sabemos que Las complicaciones Del arsénico Están relacionadas Con Manifestaciones De tipo No cáncer Que Es lo que más Se ve En argentina Son los efectos En la piel Y Las manifestaciones Tipo cáncer Que ahí Tenemos cáncer De piel Cáncer De pulmón Cáncer De vejiga Que esto Está relacionado A lo que Dijimos Recién Que el arsénico Es considerado Un carcinógeno Humano De tipo IARC-1 ¿Sí? Etapas de lacre Ya vimos En las clases De patogénico Preclínico Clínico Y las complicaciones Manifestaciones cutáneas Sepan De que hay una primera etapa Hiperhidrosis Hiperqueratosis Y meranodermia Y después La cancerización Que la hiperpigmentación Y la hiperqueratosis Son patognizaciones Que las manifestaciones Extracutáneas Dependen también Mucho de las características En donde se encuentra La persona ¿Sí? Que quizás Acá en territorio Argentino No es lo más Habitual Encontrar El black foot Por ejemplo Que si se encuentra En otros lugares También recuerden De que Entre otras Manifestaciones Extracutáneas Tenemos lo que es La hipertensión Y la diabetes mellitus La gata Este tema De la hipertensión Arterial No es algo Característico Solamente del arsénico Sino que Muchos metales Se asocian La exposición Crónica Con hipertensión Arterial Bueno Acá tenemos Otras imágenes Para completar Con las que vimos En las clases Sobre Las de las lesiones Por exposición Arsénico Más imágenes Cancelizaciones Y en cuanto En cuanto a los exámenes Complementarios Tener en cuenta De que La exposición Aguda Ahí vamos a poder Emplear Lo que es El arsénico En orina Pero en manifestaciones Crónicas Ahí ya Nos vamos A Arsénico En pelo En uña Arsénico En aguas De bebidas Y también O sea Podemos llegar A emplear Arsénico En orina Siempre y cuando La persona Esté En el lugar En donde De exposición Porque quizás Si la persona Está lejos Ya no va a aparecer El arsénico En orina ¿Sí? Otros laboratorios Hemograma Hematocrito Hepatograma Función renal Placa de todas Las exécticas Tengan en cuenta Que las manifestaciones No cáncer Generalmente Resuelven Alejando De De donde Está El paciente Alejando De la exposición Si Generalmente Son reversibles Y las manifestaciones Tipocancerosas Ya hay Y tratamientos ¿Sí? Y que no hay Quelación Para Las exposiciones Crónicas En realidad El tema De la Quelación Ante una Exposición Crónica Y especialmente En lo que Son los Metales La Terapia Quelante Son excepciones ¿Sí? La mayoría De los tratamientos Por exposiciones Crónicas En los Metales Metales Pesados Son tratamientos De tipo De esos ¿Sí? Bueno Ahora vamos a ver Un poquito Estos Nuevos ¿Sí? ¿Qué cosas Estamos Haciendo? ¿Qué cosas Está haciendo Argentina Para Remediar De alguna Forma El tema De la Exposición A estas Concentraciones Altas De acción ¿Sí? Las alternativas Para el tratamiento De estas aguas Contaminadas Vamos a tener Por ejemplo La Realización De acueductos Estos son Los acueductos Que están En disposición ¿Sí? Para Para el tratamiento De las aguas Este es un proyecto A tres años Es el acueducto Desde que sale Del río Colorado Hay una imagen De cómo Se construye Y Después Hay otro acueducto Que es el acueducto Río Tercero El principal desafío De este acueducto Es Que el agua Tiene que ascender Más de 460 metros En todo el recorrido ¿Sí? Así que tiene que ir Contra Contra la fuerza De gravedad Del agua Acá Ahí están Más o menos Para que tengan Una idea De los tamaños De los caños ¿Sí? De donde Va A recorrer El agua ¿Sí? La verdad Que es una Una obra Bastante importante ¿Sí? Otras alternativas Por ejemplo Es la diferente Perforación En diferentes lugares Del suelo ¿Sí? Buscando napas Con la menor cantidad De arsénico Posible Esto se ve En la pampa En general Pico Hay 48 pozos Diferentes Que trabajan En forma de cernada Para abastecer A los habitantes Y después Otra Otra técnica Que tenemos Para poder Eliminar El arsénico De las aguas Es lo que se conoce Como abatimiento ¿Sí? Esta técnica De abatimiento Esto se puede hacer A nivel O sea Industrial Para disponer De agua libre El arsénico Para muchas personas O a nivel Casero ¿Sí? Ahora vamos a ver La técnica O sea El método Con que se extrae El arsénico De estas aguas Es el Espenismo Pero bueno En diferentes escalas Tiene diferentes etapas Hay una etapa De coagulación Sioculación Decantación Siltración Ósmosis inversa Intercambio guiónico Vaporización Por rayos solares Esas son Otras técnicas Miren El gráfico Empieza con el agua bruta Después A lo que es una coagulación Esto que significa Que se coloca En el agua Esta bruta Se coloca coagulantes Como sulfato de aluminio Hidróxido de aluminio De cobre Sales de hierro Que van a modificar Las cargas superficiales De las partículas Acá estamos Acá estamos Hablando del arsénico ¿Sí? Modifica las cargas superficiales Luego hay una floculación Que significa esto Que estas partículas Con las cargas modificadas Se van a empezar a aglomerar ¿Sí? Van a formar partículas Mucho de mayor tamaño ¿Sí? Que se llaman flocs ¿Sí? Y finalmente Lo que va a pasar Con estas partículas Tan pesadas Van a decantar Y ahí se va a remover El arsénico De las aguas Bueno Este es un decantador A nivel industrial Prácticamente Para disponer agua A muchas personas Este es en provincia De Buenos Aires Pero para poblaciones Disperdios Ahí ya tenemos Otras opciones Por ejemplo La construcción De aljibes Estos aljibes Lo que van a hacer Es recolectar Agua de lluvia Que previamente Tienen que filtrar Y desinfectar Evaporización Esto es Gracias al empleo De paneles solares Tipo invernadero El agua Obtenida Por la vaporización Es agua destilada Por lo cual Tiene que agregarse Después Agua cruda O sale Para volverla Adapta Y después Lo que les hice recién La técnica Que vimos De floculación Y decantación Pero a nivel hogareño Que tiene diferentes nombres Está el alufloc El ferry floc O el toroche Acá tenemos El alufloc O ferry floc Depende De las sustancias Que se emplean Para lo que es El abatimiento El nombre Si es aluminio O el hierro Obviamente Acá se emplean Recipientes De 20 litros Para lo que es El abatimiento Se coloca Un sobre del producto Se agita Por un minuto Y después De la agitación Ya se van a empezar A formar los flocs Y se van a decantar La decantación Más o menos Tiene que ser Un mínimo De media hora Pero Generalmente Lo dejan Toda la noche Y al día siguiente Lo que hace Se desecha Todo el precipitado Todo el barro Que se generaba En fondo Y otra opción Más Que se ve Es la remoción De arsénico Por oxidación solar Acá Se dispone El agua En estas botellas De plástico Es el Bajo la exposición Solar También se les agrega Hierro Realmente Son alambres Y gotas De limón Se exponen Al sol Y después Con el tiempo Lo que pasa Es que el hierro Se precipita Arrastra El arsénico Se deja reposar Toda la noche Y después Se filtra Con un paño Limpio Ahora vamos a ver Un poquito De flúor El Arsénico También Junto con el Arsénico Está relacionado Con el tema De las montañas Con el tema De los volcános Así que Es característica De que en zonas Donde hay mucho Arsénico También pueda Aparecer Mucha cantidad De flúor Tenemos límites Aceptados Que es una partícula Por millón En climas calurosos O 1,2 Partículas por millón En climas fríos El límite Máximo permitido Es de 1,5 Partículas por millón Está también Relacionado Con los El agua Fresca De superficie O sea El agua Que podemos ver Generalmente Tiene baja Concentración De flúor Pero tiene Mayor cantidad De contaminación Biológica Y química Así que Por eso No es apta Para consumo Pero el agua De profundidad Puede llegar A aparecer De 1 A 35 Partículas Por millón De flúor Y el agua De lluvia Generalmente Que es lo que va a afectar El flúor Esto ya lo hablamos En clase Principalmente Lo que es El sistema Músculoesquelético La dentadura Recuerden La formación De estos cristales De flúor Oroapatita Que se van a reemplazar Los cristales De hidroxia Oroapatita Que generalmente Se encuentran En el hueso Y la aparición De este moteado Particular En los dientes El diente Generalmente Se dispone A lo que son Los traumatismos Que se vuelven Más frágil Con el flúor Si bien sirve Serviría Para lo que son Las caries Se vuelven Más frágil Además de manchado En cuanto A las alteraciones Músculoesqueléticas También tenemos Alteración De metabolismo Del calcio Del fósforo Y del diodo Y la hidroxia Patita Estas calcificaciones Que se van a dar En todos Los que son Los ligamentos Que va a afectar La región lumbar El ráquis Y la pelvis La formación De osteofitos Ahora después Vamos a ver Una imagen En animales Donde se ve Más todavía La formación De osteofitos Por el flúor Y también Lo que vamos a tener A nivel Del canal medular Es la disminución Del diámetro De lo que es El canal medular Y esto puede llegar A través De alteraciones De tipo Bueno Estas son Ya Fluorosis Graves ¿Sí? La aparición De osteofitos La alteración De canal medular Y después Otros síntomas Que me da De anemia Gastritis Alteraciones Renales Y alteraciones Endoquinas Relacionados Con tiroides Y con el yodo En cuanto al tratamiento No hay un tratamiento De estelación El tratamiento Va a ser sintomático Hay que apuntar A lo que es La prevención Ojo con el tema De las aguas De superficie Por el tema De la contaminación Si bien tienen Poca cantidad De flúor Pero ojo Con la contaminación El agua De lluvia Sería apta Porque tiene Poca cantidad De flúor Y las profundas Bueno Hay que fijarse Que lógicamente Sea posible Y que tengan Baja percentación De flúor La defluración Acá tenemos También La misma técnica Se llama Nalgonda System Es por floculación O también Por absorción Y Se sabe Bueno Que la vitamina C Es protectora La intoxicación Crónica Por flúor Y en cuanto A flúor agudo Sabemos que No es muy frecuente Que las cantidades De De Corruptorios Identíficos Para una exposición Aguda A flúor Tienen que ser Unos cantidades Muy grandes De todas formas Ante exposiciones Al flúor Es una de las Indicaciones Que tenemos De dar Leche A los pacientes Todo ¿Por qué? Porque El flúor Se une al calcio Estaríamos evitando Lo que es La hipocalcemia Pero bueno Sabemos Que las De El flúor Son Exageradas Además El flúor Es Irritante Gastrointestinal Pues la hipocalcemia Trastornos De depresión Respiratoria Hiperflexia Aparestecia Testañas Convulsiones Recuerden El evento S en el hospital Psiquiátrico Por flúor Por flúor Fibrilación Ventricular Y para Uniento Exitación Para hacer Todo Lavado Gástrico Carbón Pulgante Etcétera Necesitamos Recién 3 miligramos Por kilo De flúor O sea Cantidades Muy grandes Cromos Sabemos Que el cromo Se utiliza Para cromados Para lo que Es el curtido Se emplea mucho Para lo que Es el cuero Algunos pigmentos También puede Llegar a tener Cromo Hacer inoxidable También Lo que A nosotros Nos confiere El tema Del cromo Está relacionado Con el tema Del cuero ¿Sí? Por ejemplo Acá sabemos Que en 2008 Se empleó Como 400 mil Toneladas De O sea De producción De cuero O sea 400 mil Toneladas Imagínense La cantidad De cromo ¿Sí? O sea La absorción Inhalatoria Principalmente Para la gente Que está Expuesta Al cromo Y también Puede ser Oral Recuerden Que el efecto Es irritante Es cáustico Pero también Tiene El efecto IARC Tipo 1 Y que depende También del tipo De cromo Que estemos hablando Recuerden que está El cromo elemental Que es el cromo Que incluso Se puede llegar A emplear En implantes Quirúrgicos Que se considera De alguna forma Confiable El cromo Trivalente Que es No oligo Elemento Esencial Que hay alimentos Ricos En cromo Trivalente Y que el cromo Exavalente Ese es el cromo Que está implicado En lo que es La intoxicación Crónica Por cromo Las personas Que están expuestas Por todo Que es el cultivo Que es IARC Tipo 1 Que es Muy cáustico Que es oxidante Y que trae Muchos problemas Bueno En lo que se ve Acá en Buenos Aires La mayoría La mayoría De las curtiembres Se encuentran Relacionadas A la cuenca Matanza Riachuelo Y Lanús El partido De Lanús Es uno De los partidos Más importantes En lo que es En lo que es El curtiembre Así que bueno Los lanusenses Estamos Bastantes expuestos Al tema Del cromo Y en menor medida También está Avellaneda Domas de Zamora La Matanza Y Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y hay otras curtiembres Que vamos a nombrar En Córdoba La Rioja Santa Fe Y Ciudad Autónoma Esta es la La cuenca Matanza Riachuelo En relación Con las curtiembres Esta es la zona Más expuesta Lanús Y Lanús En cuanto a Lanús Se la conoce Como la capital Del cuero Esto ya es De 50 años Viene la historia En sus comienzos Eran pequeños Emprendimientos familiares Hoy ya Muchas de estas Empresas ya crecieron Exportan parte De su producción Y hay mercado Internacional También Y todavía Como que cuestan Tomar las medidas Suficientes En cuanto al impacto Ambiental Del cromo Producido por estas Empresas La mayoría De estas empresas Como dijimos Se encuentran En Lanús En las zonas De Valentina Alcina Y Lanús Oeste Siempre cerca De Riachuelo En cuanto a Intoxicación crónica Por cromo Tenemos Lo que es El carcinoma broncopulmonar Paranasal Y el gástrico Recordemos que es IARC Tipo 1 Es causa De perforación Del tabique nasal Que tenemos Agujeros de cromo Y además Manifestaciones De Pero lo más importante Son estas La perforación Del tabique Y los agujeros De cromos Las ulceras Que tienen ahí Tienen que ser Que no hay un tratamiento Que elante Que se propuso La NAC Como aumento De la eliminación Penal De cromo Pero la verdad Que no hay nada De efectivo Contra la exposición Crónica Al cromo En Santa Fe Tenemos Esta Cotiembre Llamada El Arley En las Toscas Después tenemos En Nonogasta En la Rioja También tenemos La Cortume Y Llegamos A Intoxicaciones Alimentarias Botulismo En cuanto a botulismo Lo que vamos a hablar Ahora De botulismo Es de Provincias En donde se ven Frecuentemente El tema Del botulismo Y Principalmente De lo que es El botulismo Infantil ¿Sí? Sepan De que Casi todos los Brotes Son Causados Por las Sepas A B Y ¿Sí? Y que El botulismo Del lactante Generalmente Son causados Por la Tipo A Y B El periodo De incubación Puede ser de 12 a 36 horas Tenemos El botulismo Alimentario Del lactante Y El botulismo De las heridas En Argentina Los dos primeros casos De botulismo Del lactante Se describieron Casi simultáneamente En Buenos Aires Y Mendoza Y son los lugares Que más se ven Estos botulinos La toxina Del toxina Botulino Da una neuroparálisis Que es grave Lo que a la liberación De la cetricolina De las vesículas Presinápticas Que va a dar Una parálisis muscular Fláxida O parecia Es una toxina Termolábil A 100 grados Por 10 minutos Esta toxina Se destruye Y es sensible A agentes oxidantes Por ejemplo Estas son Unas estadísticas Que conseguí De Argentina Fíjense Los casos Notificados 5 a 8 Para Lo que es Buenos Aires Todo lo que es Centro de Argentina Y fíjense La región De Cuyo También 1 4 En 2018 Ahí está La zona Más Importante Fíjense Acá también En esta otra De los casos Acumulados También 2017 2018 Región De Cuyo 13 9 ¿Sí? Y En lo que es Centro También 8 7 Para 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 El centro De Argentina ¿Sí? Este es El punto Importante Que quiero Que se lleven De esta Clase ¿Sí? La alta Frecuencia De botulismo Del lactante Para la zona De Cuyo Esta zona Entonces Va a estar Principalmente En Mendoza Se ve Acá tenemos Una foto De un botulismo Del lactante Generalmente Son pacientes Que terminan En terapia Intensiva Intubados En ARM La actividad Clínica De orientación Para el diagnóstico Tenemos Por una parte La constipación Con más de 3 días Hipotonía Y reflejo Fotomotor Disminuido Y la confirmación Del laboratorio La vamos a tener Por toxina botulínica En S O en suero O La detección Del Clostridium Botulinum En S Vean Cómo fue A medida Que avanzó El tiempo La cantidad De casos En Mendoza Y finalmente Bueno Esto La explicación Que hasta ahora Se tiene De Por qué La frecuencia De botulismo De lactante En Mendoza Y estaría relacionado Con el viento sonda Con los climas Secos Y ventosos De De la zona Que harían Que Bueno Que las esporas Se diseminarían Y favorecerían La aparición De la enfermedad La cosa es que Buenos Aires No tiene viento sonda Y hay casos De Parálisis En En lactantes Por Clostridium Botulinum Y sin antecedentes De infesta de miel Y nada por el estilo Así que Esto explicaría Parcialmente Todavía nos falta Mucho Por conocer Sobre Esta enfermedad María roja Tenemos La intoxicación Paralítica Por moluscos O IPM Acá tenemos Una neurotoxina Que es La saxitoxina Esta saxitoxina Se va a encontrar En los Moluscos Bivalvos Estos Estos Moluscos Se van a alimentar De unos Vinos Flagelados Que son los Que van a producir La La saxitoxina ¿Sí? Los peces Y los crustáceos Son sensibles Al efecto ¿Sí? Por eso Terminan muriendo Tanto los peces Como los crustáceos Por este tóxico Es un tóxico Que solula el agua Es inestable En soluciones alcalinas Por lo tanto La típica De Colocarle El jugo de limón A los crustáceos No sirve de nada ¿Sí? Es estable Al calor Y a soluciones ácidas Y lo que va a hacer Esta saxitoxina Va a inhibir La propagación Del impulso Nervioso Por bloqueo De los canales De sodio Estos son los lugares En Argentina Donde se encuentra Donde se encontró Más habitualmente Lo que es la marea roja Los signos y síntomas Relacionados a esta intoxicación Están relacionados Con las parestesias Peribucales Estas parestesias Se empiezan a extender Por cara y cuello Y después aparece Lo que es la incoordinación Motriz Ataxia Disaxia Adifonía Y parálisis De los miembros Con progresión A los músculos respiratorios Y paro respiratorios Que esto es la causa De muerte por saxitoxina Estos síntomas Aparecen rápidamente Aparecen a los 30 A 60 minutos De la ingesta De estos crustáceos Con la saxitoxina Y se recuperan En forma espontánea Los 48 horas Pero bueno Hay que sostenerlo Los pacientes Obviamente Estas 48 horas Hasta la recuperación Las secuelas Están relacionadas Con todo lo que es La hipoxia O broncoaspiración ¿Qué? Y el tratamiento Bueno Tampoco No hay un tratamiento Específico Lo que se puede hacer Es un lavado gástrico Con bicarbonato Carbón activado Purgante salino Pero bueno Hay que llegar también A un tiempo determinado Para llegar a poder Hacer el tratamiento Este Pero generalmente Son medidas generales De sostener Y ARM Ahí tienen una imagen De cómo se ve La marea roja Hongos venenosos Una clase Formidable Del grupo Que dio Hongos Lo que vamos A ver Es Qué cosas Tenemos que tener En cuenta Principalmente Para Amanitafaloides Generalmente Estas intoxicaciones El diagnóstico Temprano Tiene el antecedente De la ingesta Es dificultoso Las manifestaciones Se dan Generalmente En forma tardía Un hongo Que va a dar Manifestaciones Después De las 6 horas De 4 a 6 horas De la ingesta La manitafaloides Va a crecer En épocas lluviosas Mayores casos De marzo A junio Está relacionado Con los robles Con los pinos Hojas secas Tengan en cuenta Que Lo más habitual Que pase Es que el paciente Nos traiga El hongo Sin la volva Los más afectados Son los menores De 18 años Por curiosidad Se van A los hongos Y se los comen Se encontraron Especies De amanitasfaloides En el parque Pereira En San Miguel del Monte Seiza Acá tenemos Las imágenes De cómo va creciendo El hongo Y cómo se forma Lo que es el velo Y el anillo Y la La volva Voy a hacer más fotos De amanitasfaloides La presencia Del anillo Tengan en cuenta La presencia De volva Contiene muchos Ciclopéptidos De 15 a 20 Los más importantes Son las amatoxinas O la amanitidina Que tiene el efecto Retardado Y la falotoxina Que es la principal De acción rápida Que es la faloidina Entonces tenemos Acá están Los dos tóxicos La faloidina De la toxina De acción rápida Predominio De acción Gastrointestinal Y después Tenemos la amanitina Que tiene efecto A nivel Hepático Principalmente Esta amanitidina Esta amanitidina Utiliza un Contransportador A nivel Del hepatocito Que es el Polipéptido OAT Que Que es importante Para explicar El antídoto Que actualmente No está disponible En argentina Pero bueno Es interesante Saberlo Esta amanitidina Tiene efecto Sobre el ARN Polimerasa 2 Y ahí se explica Por qué Hace ese efecto Hepatotóxico Y tiene circulación Anteopática Por eso Uno de los tratamientos Para esta intoxicación Es la aspiración Govenal Tenemos Una fase 1 Con una gastroenteritis Como dijimos Que tenía Un periodo De latencia Incluso Si tenemos Síntomas Antes de las 5 horas Ya nos genera dudas De que Haya tenido Una amanitafaloides La ingesta Una mejoría Transitoria Y después Finalmente La toxicidad Hepatorrenal Y muerte Que pueda pasar De 2 a 6 días Luego del ingesto Los exámenes complementarios Tengan en cuenta Siempre que hablamos De toxicidad Hepática De la glucemia Del hepatograma Del coagulograma Y bueno Con los temas De las amatoxinas Generalmente No se hacen En Argentina En cuanto al tratamiento Por intoxicación Por amanitafaloides Tengamos que en cuenta Lo que es El soporte Hidroelectrolítico O una buena cantidad De flujo de estrosa Por el tema De la falla hepática Y la hipogluceína Que se encuentra Asociada Y lo que tenemos Son las dosis elevadas De penicilina G Como tratamiento Estamos hablando De 300.000 unidades Kilo al día Aproximadamente Si cuanto antes Se empieza a administrar La penicilina G Mejor Obviamente El carbón seriado También es seguro Y es efectivo La aspiración Duodenal También sabemos Que al hacer Todo lo que es El circuito Entereopático También Se aconseja Y también Otra de las cosas Que podemos llegar A dar Es que nada Pero bueno Esto es nuevo Y esto es lo que Le estaba hablando Del antídoto Que aparece Que es la siliginina Este es el Cardo mariano De ahí viene Este La siliginina Si Es un extracto Que tiene Otras sustancias más Y lo que va a hacer Es competir Por el transportador OAT Que se los nombré Hace un rato Que es el que Utilizan Las toxinas Del hongo Si Otro tratamiento Hemodiálisis Y hemopercusión Con carbón activado También puede ser Efectivo Siempre y cuando Sea en forma inmediata Y el trasplante hepático Obviamente Ya El paciente Con Avanzado Vamos a recordar Un poquito Ahora Hipoxias Tóxicas En cuanto a las estadísticas Sabemos que En Argentina Todos los años Aproximadamente Se mueren 200 pacientes Por intoxicación Por monóxido De carbono En promedio De 8 Cada 100.000 Habitantes Generalmente Esto ocurre En otoño Y invierno Está asociado Con el frío Está asociado Con las tormentas Y todo esto Está relacionado ¿Por qué? Porque obviamente Cuando llueve Y cuando hay tormentas Se cierran las ventanas ¿Sí? Entonces Si hay frío Se cierran las ventanas Y empleamos Una forma de calefacción Para el hogar Que no es conveniente Ahí tenemos problemas Las fuentes potenciales De monóxido de carbono Sabemos Que el cuerpo Genera Monóxido de carbono En forma natural Por degradación De la hemoglobina Por la hemoxigenasa Esto pasa en el hígado Y en el vaso Y que el monóxido de carbono Principalmente Se va a generar En caso de las intoxicaciones Por la combustión Incompleta De cualquier combustible Con carbón ¿Sí? Esto puede ser Estufa Calefones Hornos Cocinas Salamandras Quemadores Generadores Eléctricos Etcétera La absorción Obviamente Va a ser Inhalatoria En caso de monóxido De carbono Pero Tengan en cuenta También De que tenemos El cloruro de metileno El cloruro de metileno Que tiene absorción Dérmica Por ingestión O por inhalación ¿Sí? De los vapores Va a producir Toxicidad Por monóxido de carbono Por metabolización Hipática Y que también Tenemos los escapes De los vehículos De motor Obviamente Todo lo que sea Las absorciones En minas También estuvieron Relacionados Con intoxicación Por monóxido Por eso llevaban Los mineros Llevan a las palomitas Porque eran las Que primero se morían Y bueno De ahí Corrían todos Lo que es La tasa De mortalidad Y notificación Ahí tenemos Unos gráficos De lo que se ve En Argentina Así que estén Cerca De las Andes Y zona sur Va a todo lo que es Sur De Argentina Es lo más importante Donde se encuentran Las mayores Cantidades de casos Y por Buenos Aires Por la densidad De poblacional De Cica De Buenos Aires Y Capital Federal Esos son los casos Donde más Se notifican El monóxido de carbono Así que tenemos Por una parte Lo que es La zona de la Patagonia Por el tema De frío Y por la densidad Poblacional En Buenos Aires Y Capital Federal También tenemos Muchas notificaciones Acá tenemos Un poquito más De estadísticas Y que estén Los reportados Y los confirmados 254 307 Para el centro Para el sur Fingense También 331 372 En cuanto a los exámenes Complementarios Por intoxicación Con monóxido de carbono Tenemos la carboximoglobina CPK Y electrocardiograma Recuerden que la vida Media de la carboximoglobina Es aproximadamente 3 a 4 horas Con oxígeno ambiental Por lo que Por lo que El tiempo La carboximoglobina Me da un valor Fiderigno Eso es otra cosa Que no estaría bien Hacerlo Porque he escuchado Eso Primero le saco La carboxi Y después le pongo El oxígeno No, el paciente Necesita el oxígeno Pienso que lo más importante Es administrar el oxígeno Y después veo Conseguir la gerina La agujita Y hacer el gas ¿Sí? Recordemos que El estado de óxido Base en estos pacientes Lo podemos hacer arterial Lo podemos hacer venoso Pero Si no queremos Que el paciente Se acuerde De toda nuestra familia Optamos por la opción venosa ¿Sí? Es lo mismo Así que Sabemos que Las arterial Duele mucho Y no me va a modificar Demasiados Hacer un gas arterial A un paciente Y el venoso Así que preferimos Hacer un gas venoso Salvo que el paciente Estén en condiciones Muy graves ¿Sí? Ahí si ya Es un paciente Que está en terapia intensiva Obviamente O con una clínica De grave Ahí ya nos va a importar Hacer un gas arterial En este paciente Y fíjense Que la vida media De carboximoglobinas De 15 a 23 minutos Con oxígeno Con oxígeno Hiperbárico Que esto debe ser Porque nosotros Empleamos lo que es La cámara hiperbárica Cómo disminuye La vida media De la carboximoglobina En estos casos Recuerden que en fumadores Puede llegar a haber Hasta el 10% De carboximoglobina Normalmente Incluso Hay En lo que son Estos Extra ¿Sí? En lo que es El seguimiento De deshabituación Tabáquica ¿Sí? En los consultorios De deshabituación Tabáquica Se puede hacer El carboxi El Monóxido de carbono Expirado Y De alguna forma Ahí controlamos Si el paciente Nos está diciendo La verdad Que no está fumando ¿Sí? El tratamiento Obviamente Se refiere al paciente Del ambiente contaminado El ABC El oxígeno Al 100% Son por lo menos Son 6 horas Determina la carboximoglobina Y Determina Si requiere La cámara hiperbárica El tratamiento Con oxígeno Hiperbárico Son cámaras Donde hay oxígeno Al 100% Este oxígeno Está a alta presión Está a 2,5 atmósferas Se lo deja 90 a 120 minutos Aproximadamente Al paciente Generalmente Se considera Una sola presión Dentro de las 6, 12 horas De la exposición Y que Esto va a reducir La vida media Del monóxido A 20 minutos Indicaciones De la cámara hiperbárica Todo lo que es Trastornos neurológicos Signos focales No Cefalía No Náuseas Y vómitos Esto sabemos Que son los síntomas Más habituales Por exposición A monóxido de carbono Si es la cefalía En autos y vómitos Eso no es Indicación de cámara hiperbárica Exploración cardiovascular Anormal La carboxi mayor Igual a 25 Esto depende De la bibliografía Donde lean ustedes Pero yo leí Dice 28 No Pero yo leí Dice 24 Más o menos 25 Se toma en consideración De todas formas Ustedes Cuando tengan al paciente Cuando ya tengan La determinación De la carboxi Y todo el cuadro Sintomático Van a hablar Con el médico Especialista En lo que es Oxígeno hiperbárico Y ahí van a terminar De cerrar al paciente Si tiene indicación O no tiene indicación De la carboxi De cámara hiperbárica ¿Sí? Todo lo que sea Embarazadas Sintomáticas Con signo De sufrimiento Afetal Con carboxi Mayor de 20 Ahí vemos Que el nivel De carboxi Baja ¿Sí? No es el mismo Para personas No embarazadas ¿Sí? Acidosis metabólica Y más de 24 horas De exposición continua Monóxido de carbono También es una Sería una Indicación De cámara Las contraindicaciones De cámara hiperbárica Tenemos contraindicaciones Absolutas Como no motor Acno tratado Descompensación Hemodinámica Paciente de un ARM Es imposible meterlo Dentro de una cámara Hiperbárica Un paciente con ARM Y relativa Por ejemplo A hipox Bullas pulmonares Neuritis óptica Y claustrofobia Complicaciones De la cámara hiperbárica Tenemos barotrauma Toxicidad por oxígeno Y la envole gaseosa Todo esto Disminuye Considerablemente Teniendo en cuenta Los límites de presiones Que es de 2,5 Y la duración Como máximo De 120 minutos Que ya dijimos Después tengamos en cuenta Lo que es el síntoma Neurológico tardío Esto es importante ¿Por qué? Porque bueno Este paciente Después de hacer La cámara hiperbárica Después que lo vemos Nosotros Se va a devolver A su casa Y va a estar asintomático Generalmente Va a estar asintomático La familia O la persona Que esté con el paciente O que lo vea Tiene que estar notificado Que ante ciertas alteraciones Que quizás el paciente No se dé cuenta Va a tener que consultar Va a tener que volver a traerlo ¿Sí? De todas formas Este paciente Va a quedar conectado Obviamente Con el servicio De toxicología Con neurología Etcétera ¿Sí? Pero que hasta Un lapso Aproximadamente De 40 días Puede llegar a aparecer Manifestaciones neurológicas O psiquiátricas ¿Sí? En estos pacientes Intoxicados graves Generalmente Son los pacientes Intoxicados graves Son los pacientes Que necesitaron Cámara hiperbárica O que Necesitaron La cámara hiperbárica Y no la tuvieron Ahí ya tenemos Más riesgo todavía ¿Sí? Generalmente Se ven más En los ancianos ¿Qué manifestaciones Van a tener? Manifestaciones conductuales Estapiramidalismo Problemas De la fascia Acnosia Ataxia Bizarria Alteraciones cognitivas Trastornos auditivos Trastornos del equilibrio Etcétera Esto tarda En irse A un 50 A un 75% De recuperación En dos Recién a los dos años Son los casos Leves o moderados Y por eso Nosotros tratamos De O sea Además de avisar A la familia Que ante cualquier cambio Consulten Los vamos a ir Controlando Estos pacientes Estos controles Van a ser Además del servicio De toxicología Obviamente Servicios neurológicos Y por control Por psiquiatría También podemos Hacer controles Ophthalmológicos Porque puede también Haber trastornos A nivel Ophthalmológico Por expulsión Al monóxido de carbono Y eventualmente Ante unas manifestaciones Ahí hacemos La resonancia magnética ¿Sí? Generalmente se pide Alrededor de los 30 días Siempre y cuando O sea Haya manifestaciones O algo relacionado Con A nivel neurológico Que esto es algo nuevo Porque antes Los pedíamos A todos los pacientes Tengan o no tengan Síntomas neurológicos Le hacíamos A los 30 días Las resonancias Ahora Optamos por Bueno Si tiene manifestaciones Ahí los Hacemos una resonancia Y más tengamos En cuenta Si estamos hablando De un pediátrico ¿Sí? Que lo tenemos Que anestesiar Para hacer una resonancia Bueno Ahí tenemos Algunas imágenes Relacionadas Con Intoxicaciones Por monóxido de carbono Y Neurológico tardío Y finalmente Llegamos A nitratos Nitritos En cuanto a Las fuentes De nitrógeno Que se pueden encontrar Son varias ¿Sí? Entre ellas Puede ser Tipos fertilizantes Tienen mucha cantidad De nitrógeno Todo lo que sea Aguas residuales Industriales Aguas residuales Humanas También Y todo esto Además Contamina Lo que son Las napas Subterráneas Por lo relacionado Con los pozos Sépticos Así que Eso es algo Muy importante A tener en cuenta ¿Sí? Principalmente En los En las casas Que utilizan Estas napas Subterráneas Como fuente De agua ¿Sí? Y para tener en cuenta Las fuentes De nitrógeno Y las causas Posibles De metamoglobina Las extractas Animales Los basurales O cielo abierto Las emisiones Gaseosas También todo Relacionado Con las industrias Con las quemas De combustibles Fósiles Y además Está la fuente La adición De nitratos Inmitidos A los alimentos Como parte De conservantes ¿Sí? Que eso es lo que Se observa mucho En los embutidos Principalmente En los Salamines Y todo ese Piambre ¿Qué pasa? Tenemos que La metamoglobinemia ¿Sí? Es un desorden De los glóbulos rojos Por exposición A los tóxicos En estos Acá aparecen Los nitratos Y los nitritos ¿Sí? En donde El hierro Reducido O el estado Ferroso Que es el Normalmente encontrado En los glóbulos rojos Formando parte De la hemoglobina Se oxida Y pasa A ser hierro Férrico O sea En un estado Oxidado Es normal Encontrar Un bajo Porcentaje De la metamoglobinemia En la metamoglobina En la persona En el individuo Normal Es posible De encontrar ¿Sí? Pero vamos A ver Que hasta Entonces Este hierro Ferroso Normal De la hemoglobina Pasa A ser Férrico La cantidad Normal Es de 0,8 En adultos Hasta 1,5 En los niños Vamos a ver Que los niños A medida que son Más chiquitos Tienen cierta Tendencia A formar El manejo De todos Los nitratos Y los nitritos Que hacen Que aumente La meta ¿Sí? Este hierro Férrico Va a perder La capacidad De fijación Y transporte De oxígeno Y además Va a afectar De alguna forma La hemoglobina Normal También va a estar Afectada Por la presencia De la meta ¿Sí? Y la manifestación Clínica típica De estos pacientes Va a ser La cianosis La presencia De la sangre De la chocolatada Y todas las manifestaciones Que conocemos Relacionadas Con la anemia Tenemos en cuenta Que la presión De oxígeno Del estado Sidobase Va a ser Normal En estos pacientes Y que el tratamiento Va a ser Con azul de metileno O vitamina C Bueno Vamos a ver Un poquito Sobre los nitratos Nitritos Los nitratos Principalmente Están afectados A los niños Menores De 6 meses Si estamos Hablando De aguas hervidas Se concentran Aún todavía más Y los valores Aceptados Según la OMS Es hasta 45 miligramos Por litro Y estos son Los lugares En donde se encontraron Altas concentraciones De nitratos Y nitridos En el agua ¿Sí? General Pico En La Pampa Salta Buenos Aires Casi en todos Lugares Tenemos Concentraciones Altas En las Napas Le dejo Para que los fallamos Y ahora Un concepto Para más o menos Entender Cómo se genera El tema De la meta Me parece Un tema interesante Para hablarlo Sabemos que la hemoglobina Está formada por Cuatro cadenas Polipeptídicas Están unidas En forma No covalente Una con las otras Cada cadena Va a proteger Un hierro ¿Sí? Entonces Ahí ya tenemos Un factor protector ¿Sí? De la oxidación De las cadenas Polipeptídicas En relación con el hierro Cuando transporta oxígeno El hierro Va a ser en forma Ferrofa ¿Sí? Es la única La forma en donde va a transportar Este Este oxígeno Transportado Por el hierro Se va a transformar En superóxido ¿Qué significa? Que el hierro De la cadena Polipeptídica Si de la hemoglobina Le va a transmitir Un electrógeno Un electrón Al oxígeno Por lo tanto Se va a formar Lo que sabemos nosotros Que es el superóxido O sea El oxígeno Con la carga negativa Y cuando llega A los tejidos Y el oxígeno Se entrega El hierro Vuelve Al estado cerroso Y el oxígeno Se entrega A los tejidos ¿Pero qué pasa? A veces El oxígeno Se entrega A los tejidos En forma Superóxido Por lo tanto Ahí Tenemos Una forma De generación Fisiológica ¿Sí? De metamoglobina Que es Lo que se considera Como normal Hasta un 1% De meta ¿Sí? Entonces Cuando La hemoglobina Con el oxígeno Llega a los tejidos Y el oxígeno Se entrega En forma de superóxido Ahí ya queda El hierro Oxidado Y se forma Meta Esto es Forma Fisiológica Y el hierro Oxidado Lo que va a hacer Es va a unirse A una molécula Bueno Acá tenemos Un dibujo Donde vamos Vemos Los hierros En su relación Con la cadena Con el anillo De protoporfirina Sabemos que el hierro Tiene 6 uniones 4 de estas uniones Van a estar relacionadas Con el anillo De protoporfirina La quinta unión Se va a unir El hierro Se va a unir A una histidina De la cadena Polipeptídica Y la sexta unión Del hierro Es la que se va a unir Al oxígeno Y va a estar involucrada En todo este tema Del manejo Del electrón Que va y que vuelve El electrón Esta sexta unión Es la que va a estar Involucrada No solamente En la formación De metamoglobinas Sino también En la formación De carboximoglobinas Acá tenemos Otra vez El mismo dibujo Tenemos el hierro Con las 4 uniones Al anillo La unión Al aminoácido Y la sexta unión Que es la que está Comprometida En la carboxi En la meta Y en la oxígenoglobina ¿Cuáles son los mecanismos Que contamos nosotros Para De alguna forma Volver Que la hemoglobina Con su Hierro Oxidado Vuelva Al estado normal Al cerroso Si sabemos Que se pierde Un electrón Porque se va En forma De superóxido De alguna forma Hay que devolvértelo Al electrón Para que vuelva A estar reducida Bueno Entonces Tenemos diferentes Mecanismos Entre ellos Tenemos la NAD Metamoglobina Reductasa El ácido ascórbico Y la glutatión Reductasa Y esto va a hacer Que la vida media De la metamoglobina Sea normalmente Entre una Y tres horas Pero si estamos En exposición A oxidantes Esta vida media Se va a ir prolongando Y también hay otra Forma de reducción Que es por Vía NADPH ¿Sí? Esta es la De alguna forma Es la que Fisiológicamente No es la Más importante Pero cuando Nosotros damos El azul de metileno Que es el tratamiento Es la vía Que se va a acelerar Por lo tanto Yo necesito Que esta reducción Vía NADPH Este funcionando Bien Para que Junto con el azul De metileno Pueda Hacer efecto ¿Sí? Entonces Puede haber casos En donde Individuos Con esta vía Que esté alterada Genéticamente ¿Sí? No me esté funcionando El azul Bueno Ahí tenemos Más o menos Un esquema En donde vemos Las diferentes reducciones La reducción Por NADH La reducción Por NADPH Y su relación Con el azul De metileno ¿Sí? Y vemos Como el Hierro En estado férrico Vuelve a reducirse A estado férroso Como concepto Importante Tenemos que tener En cuenta De que La vía Que está relacionada Con la formación De NADPH Tiene que estar Funcionando Para que La terapia Con azul De metileno Sea exitosa Y además Lo que se ve Es que La vía De la NADPH Está Asociada A la formación De glutatión Que es La otra forma También De asegurarnos La reducción De la hemología Bueno Estas son Las diferentes Fuentes De Meta ¿Sí? La más importante En lo que es La clase De En mi caso Son los Nitritos Y los Nitratos Ya dijimos Más o menos Las fuentes Y después Tenemos También Además Otros Los óxidos De nitrógeno Que también Nos hablamos Con el tema De las combustiones En los Trabajos De Trabajos Prácticos Presentados Y lo que es Los anestésicos Locales También Son causas De Meta Las anilinas Las nastalinas También Lo hablamos En clase El óxido Nítrico La gapsona En tratamiento De lepranicida Hay que tenerlo En cuenta Los vasodilatadores Como la NTG Unitropuciato De sodio La cloroquina La primatina También Son todas Fuentes De Meta Bueno Esto es Más o menos La explicación De por qué Es más habitual Que en los Lactantes En los Infantes El consumo De los Tratos Del agua O la alimentación Puedan terminar Desencadenar Una metamoglobina ¿Por qué? Porque los nitratos Del alimento O del agua Más si Se emplea El agua De pozo Como Agua Para Las mamaderas De estos chicos La flora De la gastrointestinal Lo que va a hacer Es reducir Estos nitratos A nitritos Y estos son Los que se absorben Así que Es una causa Importante De meta En los Infantes Bueno En cuanto a las Manifestaciones clínicas Ya estuvimos hablando Un poquito De las manifestaciones Que además De la cianosis Bueno Las manifestaciones clínicas Relacionadas Con la anemia Y lo que se ve También Que llama la atención Es que las manifestaciones Clínicas De estos pacientes Son más graves Si los comparamos Con otros pacientes Anémicos ¿Sí? Y esto ¿Por qué se debe? A que La hemoglobina Así afectada Por el hierro En estado férrico Oxidado No solamente Está afectada A la capacidad De transporte De esa hemoglobina Sino que también Va a alterar La afinidad De las hemoglobinas Que no están alteradas Que siguen con su hierro En estado ferroso Va a alterar La afinidad Con el oxígeno Y todo eso Va a desencadenar Una desviación Hacia la izquierda De la curva De asociación Del oxígeno ¿Sí? O sea que Va a estar Por una parte Alterada La capacidad De transporte De oxígeno Disponible Como vimos Que el hierro En estado oxidado Se une Al agua No se une Al oxígeno Pero además También se va A perjudicar Las otras cadenas ¿Sí? De la hemoglobina Que están En relación Con esta Con esta cadena De la hemoglobina Con el estado Con el hierro En estado férrico ¿Sí? Más o menos Vamos Vamos Parece un trabalenguas Pero tiene Tiene algo De sentido Todo lo que Estamos hablando ¿Sí? Entonces Los niveles De metamoglobina Van a estar Relacionados Con los signos Y síntomas Y lo que vamos A ver Que a partir De los 15% De metamoglobina 15-20% De meta Ahí recién Aparece Lo que es La sangre achocolatada Y la cien Y después El resto De los síntomas Relacionados Con la anemia Y con el Miren esto Interesante ¿Sí? Las manifestaciones Clínicas Van a depender También de enfermedades Concurrentes Por ejemplo Un paciente Que tenga anemia Insuficiencia cardíaca Congestiva EPOC Neumonía Van a modificar Las manifestaciones Clínicas Y lo que yo necesito Para que aparezca La cianosis En un paciente Por metamoglobina Necesito Por lo menos 1,5 gramos Por ciento De metamoglobina Para que aparezca La cianosis ¿Sí? Por lo tanto En un paciente Eh Anémico ¿Sí? Que ya contamos Con menos Cantidades De hemoglobina Vamos a necesitar Un mayor grado De conversión De esta hemoglobina ¿Sí? Porque estamos hablando Ya de un paciente Con poca cantidad De hemoglobina En sangre Que es diferente A un paciente Con cantidades De hemoglobinas Normales Donde estamos hablando De un 15 gramos Por ciento En donde ya El 10 por ciento De esta hemoglobina Si ya se convierte A meta Ya tenemos Las manifestaciones Por eso La anemia De alguna forma Me va a Condicionar Al paciente En que momento Puede llegar a aparecer La cianosis ¿Sí? Lo mismo pasa Con la insuficiencia Cardíaca Del poca Y la neumonía Y esto Lo que dice Acá abajo Es más o menos Lo que estábamos Hablando De que Las manifestaciones Clínicas Por meta Son Aparecen Antes Que Con la Dezoxia Hemoglobina Yo Para conseguir La cianosis Necesito 5 gramos Por ciento Dezoxia Hemoglobina O sea Necesito Mayor cantidad Dezoxia Hemoglobina Para tener Cianosis A diferencia De con meta Que con 1,5 gramos Por ciento Ahí ya Tengo Las manifestaciones Estamos Hablando De un 10% Por una parte En caso De un 10% De la hemoglobina Normal Para que se haga Meta Para tener Cianosis Comparado A un 33% De la hemoglobina Normal Para recién Que se pueda Manifestar Una cianosis Por una hipoxia Por ejemplo Una hipoxia hipóxica Bueno ¿Qué pasa con Lo que es La oximetría De pulso En estos pacientes? Porque La idea es O sea Cuando está cianótico Le pongo El oximetro Y me tiene que aparecer Algo A una modificación Bueno En cuanto a Oximetría De pulso Puede llegar A dar Menos Del 85% Cuando los niveles De meta Recién aumentan Por arriba Del 30% O sea No es Un método Muy sensible Para que yo Pueda Valorar Una meta Hemoglobina El tema Del oxímetro De pulso Eso es Lo que Tenemos que Tener en cuenta Y en cuanto Al manejo Generalmente Las metas Hemoglobina Leves Del 10% Aproximadamente No es necesaria De otra terapia Que no sea La retirada Del causante Si Esto ya Por mecanismos Del organismo Que va a ir Reduciendo De a poco Todo lo que es Cambios Del estado Mental Dolores Isquémicos Ya no requieren Tratamiento Inmediato Inmediato Obviamente Los cambios Utiles De comportamiento La falta De atención Son signos De hipoxia Tienen tratarse También Todo lo que es Ataquicaria Ataquicnea Concentraciones De láctico Aumentadas También Tienen que tratarse Y meta A partir del 30% También se tienen que tratar Bueno Esto más o menos Es un esquema De cómo tenemos Que manejarnos Con un paciente Que sospechamos Una cianosis Por meta Presenta Cianosis Le ponemos oxígeno Si responde Ahí ya pensamos Que hay algo cardiovascular O enfermedad pulmonar Asociada Que no responde A flujo alto De oxígeno Ahí hacemos Un dosaje De meta A partir del 30% Ya tiene criterio Tratamiento con azul de metileno Menores de 30% Podemos observarlo Salvo que esté sintomático Y ahí Hacemos el tratamiento Con azul de metileno En cuanto al tratamiento Con azul de metileno El tratamiento Más ampliamente aceptado Es la administración De azul de metileno Obviamente De 1 a 2 mg por kilo Según el peso corporal Estos se infunden Bien Incabenosa Durante 5 minutos La mejoría clínica Generalmente se observa Al poco tiempo Si la cianosis No desaparece Dentro de la hora Podemos volver a repetir Y siempre considerar Otros factores Relacionados Con la cianosis Y la oximestía De pulso Ojo Puede llegar a disminuir Por el tema De la absorbancia A la azul de metileno ¿Qué pasa si no responde A la azul de metileno? Ojo Acá tenemos A los pacientes Con deficientes En ARPH Y metamoglobina reductasa Que es lo que dijimos Hace un rato ¿Sí? ¿Sí? Estos no responden A la acción De la azul de metileno Podemos necesitar Más azul de metileno Podemos Tenemos que asegurarnos Que la descontaminación ¿Sí? Porque O sea Por ejemplo Recuerden que las anilinas Dan meta Y se pueden absorber Y tenemos que pensar O sea Que quizás Hay algo Hay un agente oxidante Que no lo identificamos Y que sigue haciendo Otra Lo que dice Es que Similarmente Con pacientes Tratados con DAPZONA Es asociarlo Con la simetidina Que es un inhibidor De la citocromo Y va a disminuir Las concentraciones De meta ¿Sí? Y bueno Siempre tener en cuenta Que estos pacientes Pueden dar meta ¿Sí? Los pacientes tratados Con DAPZONA Y más Y en caso De sobredosis Obviamente Y finalmente En cuanto a la vitamina C Lo vamos a usar Generalmente Para meta Menos de 30% Con manifestaciones Solamente de cianosis Y siempre va a ser Una segunda opción Después de la azul De metileno ¿Sí? Después También tenemos Los pacientes Con déficit Del NARPH No nos queda Otra opción Más que usar Vitamina C Porque sabemos Que son resistentes De alguna forma A la administración De la azul de metileno Y después Bueno También cuando La azul de metileno No está disponible Y con esto Que realmente Lo venimos hablando Un montón de veces Quizás En diferentes Tóxicos Lo nombramos Este Con el tema De las cadenas Montaños La presencia De la presencia De los volcanes Y la verdad Es que Es bastante interesante Toda la toxicología Asociada A los volcanes Y seguramente Como ya estaban Preguntándose Y esta clase No tiene historia Y tiene historia Esta clase Así que vamos a hablar Un poquito Sobre el dios vulcano El dios vulcano Es un dios mitológico Está relacionado Con el fuego Obviamente Con la elaboración De los metales Este fuego Va a devorar Va a destruir Y los templos De este dios Generalmente Estaban por fuera De los límites De las murallas De las ciudades No se lo veneraba Dentro de las ciudades Y se le entregaban Armas Restos del enemigo Tomados en el campo De batalla Todo esto Se lo quemaba Y se veneraba Al dios vulcano Y Cicerón Pensaba que Este dios vulcano Moraba en el Edna Que es uno De los volcanes De Italia Pero ahora vamos A otro volcán ¿Qué pasó? No sé si ustedes Ya vieron El tema de Pompeya Ahora vamos A hablar un poquito Sobre el Vesubio Y sobre el Pompeya Esto estamos hablando Alrededor del año 79 ¿Sí? ¿Qué pasó? No se conocía Mucho Sobre el tema De las erupciones Volcánicas Y cuáles eran Las causas naturales Del desastre Y todo eso Y se lo vivió Como una señal Del fin De los tiempos ¿Sí? Cuando La erupción Del Vesubio Pero ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Plinio el Viejo El Viejo Con 56 años No era tan viejo Pero bueno Se lo conocía Como Plinio el Viejo Se va a convertir Un héroe En toda la historia Esta que les voy a contar Ahora Y todavía Lo seguimos recordando A Plinio el Viejo En la ciencia moderna ¿Por qué? Porque Fue uno de los primeros Que Que observó Los volcanes Y pudo de alguna forma Describir Y en forma muy precisa Lo que estaba viendo ¿Sí? Este Plinio Estaba junto Con su Sobrino Que Si este es Plinio El Viejo El sobrino Era Plinio El joven ¿Sí? Estaban los dos En Miceno A unos 32 kilómetros Más o menos Del Vesubio Ahora vamos a ver Un mapita Donde está Cada Ojo Están Cada lugar Este 24 de agosto Del año 79 A las 13 horas Empiezan a ver Una nube gigantesca Y a Plinio Le llamó la atención Esta nube Y le dijo Que se parecía Un pino ¿Sí? Y también relacionó Que esta nube Venía Del Monte Vesubio Entonces Piñol El Viejo Que era un naturalista Quedó admirado Por lo que estaba viendo Y a diferencia De toda la gente Que pensaba Que era una señal Del fin de los tiempos Y escapaba De lo que estaba viendo Él decidió Acercarse A donde estaba El fenómeno Pero bueno Más o menos Buscamos Una imagen parecida De lo que Pudo haber observado Plinio Desde mi seno Y Nos quedamos mirando Y la verdad que Esto No nos parece un pino ¿Sí? ¿Ustedes ven un pino acá? Porque yo no lo veo el pino Ahí sí lo veo el pino Pero No No era exactamente un pino Pero Vamos a darle la mano A Plinio Porque Realmente Es un pino Esta es la imagen Que vio Plinio Otra vez Ahí tenemos Un cuadro Hecho Según las descripciones Que Escribió Plinio El viejo En ese momento Ahí tenemos Otra erupción Muy parecida A lo que observó Plinio Y esta es la explicación ¿Por qué? El pino del Mediterráneo No tiene la forma Cónica típica De los pinos Que nosotros conocemos Es un pino De copa redonda ¿Sí? Así que Ahí está la explicación De por qué Plinio asoció Esta erupción Que la verdad Desconocía Él Que era una erupción Volcánica Él lo asoció Con un pino Porque era un pino Mediterráneo ¿Sí? ¿Qué pasó? Plinio le dice Al sobrino ¿Sí? De 17 años Que lo acompañe A ver este fenómeno El sobrino Le dijo Que no Porque tenía que hacer Un par de tareas De investigación Que justo Se le habían Comendado Su propio tío Ahí tenemos La foto De Plinio El joven Haciendo las tareas Y antes de partir Además Plinio el viejo Recibe una petición De ayuda La verdad Que desconozco Cómo habrá sido La petición De ayuda Porque estamos Hablando de muchos Kilómetros de distancia No sé cómo Se le habrán llegado La petición De ayuda Pero bueno Había unos amigos Cerca del Vesubio Que necesitaban ayuda Por el tema Por lo que estaba Viniendo Y no desconocían Lo que era Y parece que Peño tenía Unas embarcaciones Así que Peño tenía Ya dos motivos Para ir Hasta donde Veía este fenómeno Extraño Para investigarlo Y además Para rescatar A unos amigos Que estaban cerca Del Vesubio Entonces Plinio el viejo Navega hacia el volcán En dirección contraria Todos los que venían Huyendo Bajo toda la lluvia De piedras Y cosas que Aparecían a partir Del volcán Finalmente La embarcación De Peño No llega tan cerca Al Vesubio Como él esperaba Pero Si llega hasta Un lugar Que se llama Estavia Ahora vamos a ver El mapa Ahí vemos Miceno De ahí parte De Peño Llega hasta Estavia Que es donde está La estrella Y ahí vemos El Vesubio La ubicación Del Vesubio Así que Bastante cerca De la ubicación Del Vesubio Y fíjense Donde está Pompeya También está muy cerca De Estavia Bueno Este es más o menos El viaje Que hace Plinio El viejo Desde Estavia Plinio Observa Todo este fenómeno Natural Que le llamaba Mucho la atención Pero todavía O sea Como no entiende Exactamente Que es lo que estaba pasando Cuando él ve La lava Que va cayendo Del volcán Lo que él Sospecha Es que son Eran antorchas Que estaban Que eran La misma gente Que estaban Huyendo De todo este fenómeno Si Y de alguna forma Podemos decir Que la incomprensión Nace ver Solo lo que queremos Ver Que es lo que pasa Con Así que Piño ¿Qué hace? Piño El viejo Cena Duerme Plácidamente Y bueno Este va a ser La última noche De vida De Piño El viejo La lluvia De piedras Seguía persistiendo Se despiertan Lo despiertan A Piño Porque parecía Que la casa Se iba a venir abajo Y lo que decimos Es que bueno Parece que La muerte Lo encuentra A Piño Tratando De escapar Pero bueno No logra escapar Pero que pasa Con Piño El joven Piño El joven Estaba en mi seno Estaba todavía Más alejado De lo que es La erupción Volcánica Piño El joven Siguió trabajando Con lo que le Encomendó El tío También tenía Cierto No sé No No veía No tenía miedo A lo que estaba Surgiendo Se mantuvo Como en forma Indiferente A todas Las manifestaciones A los temblores De la tierra Por eso hoy Vemos Una imagen De un amigo Diciéndole Che Vamos Corramos De acá A Piño El joven Y Piño El joven Mirándolo Como medio ¿Quién está hablando Este? Después de insistirle Ahí salen E intentan Huir Fue ahí Donde se dieron cuenta De la verdadera Gravedad De lo que estaba Ocurriendo Además de toda La multitud Aterrada Fíjense Ahí la imagen Cómo se ve El agua El movimiento Del mar Ellos ven Cómo el mar Devoraba las playas Y la montaña Seguía vomitando Fuego y piedras La caída De esta piedra Que sabemos Que es tipo Piedra Pómez Era lo que estaba Cayendo En toda La ciudad Misel Estamos hablando De mis Acá está el cuadro Si se fijan Se fijan Un poquito En la anatomía De Plinio El joven Vamos a acercarnos Un poquitito más Ahí tenemos El motivo El motivo De por cual Plinio El joven Se rehusaba A correr Y escaparse ¿Sí? Fíjense Los pies De Plinio El joven ¿Qué les pasa A los pies De Plinio El joven Tiene dos pies Izquierdos Así que Ahí tenemos La explicación De por qué Plinio El joven No escapaba Tenía un problemita En los Después Con el tiempo Quisieron solucionar El tema De los dos pies Izquierdos De Plinio El joven Así que Otro pintor Le devolvió El pie derecho A Plinio El joven Igual La calidad Del cuadro No tiene nada Que ver Con el previo Pero bueno Tenemos La versión Corregida De los pies De piño El joven Sigamos Con la historia ¿Qué pasó? Entonces llegó El noche Llegó la noche Algunos creyeron Que ya era La feria eterna Que iba a ser La última noche Que se venía El fin del mundo ¿Sí? Y después Bueno Empezaron a disminuir Lo que es La lluvia de piedras Los temblores Plinio Y la mamá Volvieron a mi seno Esperando novedades Del tío Bueno Ya el tío No lo iban a ver Nunca más Y Ahí termina La historia De Plinio De los dos Plinios ¿Sí? Espero que les haya gustado Ahora vamos a empezar Un poquito Sobre Los volcanes Que están En Argentina Y obviamente En territorio chileno Y van a De alguna forma Afectar también Bueno Tenemos Volcán Copahue Este es uno De los volcanes Volcán Lanín ¿Sí? Este tuvo la última manifestación Fue en febrero de 2017 El volcán Pusewe Este es el más conocido De todos ¿Y por qué decimos Que es conocido? Obviamente Se acuerdan Que Todo lo que pasó En el año 2011 ¿Sí? ¿Qué pasó? Previo a toda esta Actividad Que conocemos todos Que nos acordamos Del tema De las cenizas Del 26 al 29 de abril Empezaron a haber Actividad sísmica ¿Sí? Cerca De lo que es el volcán Esto de alguna forma La actividad sísmica Fue lo que activó Con el tiempo La erupción Del volcán Del Pusewe Recién el 4 de junio De 2011 Y ahí Se empezó Se desencadenó Todo La Que ya todos conocemos ¿Sí? Que sabemos Que alrededor De 100 millones De toneladas De cenizas Arena Y piedra Pome Fueron expulsadas ¿Sí? Y afectaron A diferentes lugares Como Villa Langostura Villa Traful San Carlos de Bariloche No solamente Se afectó A los seres humanos Sino también Todos tipos De ecosistemas ¿Sí? Ahora vamos a ver Un poquitito Sobre el tema De los ecosistemas Y como los animales También fueron Acá tenemos Algunas fotitos De las erupciones De ceniza Del volcán Pusewe Terrible Después también tenemos Otro complejo Que es el complejo Volcánico De la Laguna Del Maule Esto es en Chile También tenemos Como Un poco De Que es un volcán ¿Sí? Un volcán Es un resultado De un todo Un proceso geológico De muchos años ¿Sí? En donde Se empieza a aflorar El material De rocoso fundido Que es lo que Conocemos como Magma Y además Más gases Y todo De alguna forma Esta Este afloramiento De este material Se da de una forma Más o menos Violenta ¿Sí? ¿Qué pasa? Todo este material Se va acumulando Con el paso del tiempo Hasta que se forma Lo que es El edificio volcánico Que es lo que Nosotros vemos Como volcán ¿Sí? Estos Los materiales Que liberan El volcán Cuando hace erupción Los vamos a llamar Piroclastos ¿Sí? Son todos los Fragmentos de lava Que salen del volcán Se le llaman Piroclastos El manto Que es una De las partes De las capas De todo el planeta ¿Sí? Se va a encontrar Entre el núcleo Que es la capa Más interna Y la corteza Que es la capa Más externa Este manto Está compuesto Principalmente Por silicatos Y en los silicatos Es lo que Nosotros conocemos Como Como la piedra Pómez ¿Sí? El material Que va a salir En forma de lava ¿Sí? O como material También como la ceniza ¿Cuáles son los peligros Volcánicos? ¿Sí? Son muchos No solamente uno Piensa en volcán Y piensa en lava ¿Sí? Pero ya vimos Con toda la historia De Plinio Que no era solamente lava Sino que había un montón De otras manifestaciones Más Entonces ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Las coladas de lava Obviamente La vida de cenizas ¿Sí? Estas cenizas Pueden ser de diferentes formas Pueden aparecer como bombas volcánicas Si son de trayectoria balística O pueden ser como plumas volcánicas Si son más cenizas pequeñas Que se arrastran ¿Sí? Con el viento Y estas cenizas Se van a depositar con el tiempo En diferentes lugares De la superficie terrestre Incluso lo que se vio Cuando Tuvo esta erupción De cenizas Es la cenizas Que dieron la vuelta Completa A todo el planeta Y volvieron al mismo lugar ¿Sí? Imagínense Cómo se desparraman Todas estas cenizas Para todos lados Eh En cuanto a las caídas De cenizas Lo que más nos va a perjudicar Son todas las vías respiratorias Pero básicamente Y también vamos a ver El tema a nivel oftalmológico Entonces Estos son los componentes básicos De las cenizas De los volcanes ¿Sí? Por una parte Piedra Pómez Que yo lo le dije recién Y además La piedra Pómez Va a estar asociada A un montón de otras cosas más Como cristales Minerales Revestimiento De la superficie Porque son Se van a unir A diferentes sustancias Y acá En la superficie De esta piedra Pómez Puede aparecer También sustancias corrosivas Como ácidos sulfúricos Clorhídricos Fluorhídricos Que ya los vimos En otras clases Y además Fragmentos de vidrio Que se utiliza Flujo piroplástico También es otro tipo De amenaza Que tienen los volcanes Vanaciones gaseosas Esto es lo que se conoce Como fumarola Ahora después vamos a hablar De los componentes De todas las emanaciones Gaseosas De los volcanes Después tenemos Esto que son Los pilares Los pilares Los pilares Los pilares Los pilares Deslizamientos de ladera Tsunamis Que es el movimiento De mar ese Que vimos En la historia De piño Bueno ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los peligros Volcánicos En la relación Con la salud? ¿Sí? Tenemos un riesgo De lesión O de muerte Que va a depender Obviamente Del tamaño De la erupción De la cercanía Donde viven De donde vivan De donde vivan Las personas Con el volcán ¿Sí? Y de la vulnerabilidad Propia de las poblaciones ¿Sí? Si hay una deficiencia Por ejemplo De los sistemas De monitoreo Etcétera Relacionados Más con el tema Cómo estén preparados Los lugares Para la relación Bueno Acá están los sistemas De los gases Miren todos los gases Que están relacionados Con los volcanes Vamos a tener gases Que son irritativos Y gases Que van a dar Causas de hipoxia Los dos tipos De gases Los gases Irritativos Que van a dar Activaciones De la vista De la piel Los sistemas respiratorios Puedan también Podemos tener Lluvia ácida Relacionada Con los gases Acá también tenemos Con el tema De la lluvia De las cenizas Los problemas respiratorios Como dijimos recién Irritación Dolor de garganta Tos seca Secrecciones nasales Tenemos también Alteraciones Irritaciones De los ojos Conjuntivitis Abraciones corneales Infecciones Irritación Y arrojecimiento De la piel Infecciones secundarias Por el rascado También son todas Se pueden observar Con relación Con la lluvia De las cenizas Además de todas Las causas Traumatológicas Obviamente Como el derrumbamiento De los techos Que fue una de las cosas Que por poco Le pasó a Plinio Cuando estaba En la casa De los amigos Deslizamiento Del lodo Que puede producir Politraumatismos Los gases volcánicos Otra vez Tenemos acá Los gases Irritantes Sulfúrico Sulfídrico Todo ¿Sí? Fluorhídrico Fluorhídrico Tenemos Tenemos acá ¿Sí? Agresurritantes Y gases Que pueden dar Hipoxia Los dos tipos De gases Relámpagos También puede estar Relacionados ¿Sí? Fíjense que En uno de los cuadros Descriptos por Plinio Ahí tenemos Relámpagos Relación al volcán Y los efectos Psicológicos También relacionados Por el tema De las erupciones Y estar viviendo Cerca de los volcanes ¿Sí? Obviamente Están todos relacionados Bueno Acá tenemos Un resumen Más o menos De todas las cosas Que podemos observar En relación Con los volcanes Del tema De la caída De las cenizas Los minerales Fíjense que Ahí aparece El flúor Aparece El arsénico Que los dijimos Los nombramos En varias oportunidades Que están relacionados Con el tema De los volcanes Las lesiones Ophthalmológicas Los efectos En piel Los efectos A nivel respiratorio Y los Todo lo que es Mecánico ¿Sí? Obviamente Por los traumatismos Y además Todos los trastornos De la visualización Que puede llegar A traer El tema De la acumulación De la cenizas Finalmente También Ahí tenemos Las emisiones Haceosas Que pueden dar Trastornos De tipo hipóxico Y también Trastornos De tipo Irritativo Los barbijos Recomendados Por el tema De la cenizas Volcánicas Son estos ¿Sí? Los 3M Los recomendados Los diferentes tipos De impactos ambientales Provocados Por los volcanes Tenemos La afectación Del aire Del agua Y del suelo Vamos a ver Un poco Rápidamente De la afectación De las diferentes Partes del ecosistema Vemos Las costinas De humo Los trastornos De la visualización Pero También hay Cambios A nivel De la temperatura Del De la atmósfera ¿Qué es lo que se llama? Recuerden El tema De los aviones ¿Sí? Hasta hace poco Yo pensaba Que el tema Era de la visualización No solamente Era el tema De la visualización De los aviones Sino que Estas cenizas Entran en las turbinas Y Hacen como Las dañan ¿Sí? Dañan las turbinas De los aviones Así que Porque tienen como Unos bordes Muy filosos Las cenizas Así que El real motivo Por el cual No se empleaban Los aviones En esa época De las cenizas Era por El tema De las turbinas ¿Qué pasa con el suelo Y con la ganadería? Tenemos también Todo el tema De los minerales Obviamente Que están ahí ¿Sí? Estas cenizas Van a afectar Todo lo que es La dentadura De los animales Imagínense Además La disponibilidad Del alimento Y como sabemos También Tenemos El tema Del flúor Una imagen De lo que pasa En los animales Como se manifiesta La fluorosis En los animales En cuanto a la calidad Del agua También se ve Modificada No solamente Por la presencia De todas las sustancias Que larga Del volcán Sino también Por el cambio De la temperatura Y eso también Va a modificar De alguna forma Todos los animales Que viven Que habitan En el agua ¿No? Entonces El vulcanismo Y el flúor Están relacionados Ya lo dijimos El vulcanismo Y el vulcanismo Están relacionados Eso también Los nombramos Previamente Lo dejo Para que lo lean Después ¿Y cuáles son Las medidas Que podemos Hacer En relación Con la salud Ambiental En estas personas Que están En relación Con los volcanes Darle bienestar A los residentes Garantizar El abastecimiento De agua potable Importantísimo ¿Sí? Refugio adecuado Proporcionar Medidas de protección Manipulación De alimentos Disposición Final de residuos Hábitos higiénicos Y control De vectores Y enfermedades Transmisibles Esas son Las medidas Más importantes En personas Que están En relación Con la salud A nivel De toxicología Ambiental Lo que nosotros Tenemos que hacer De alguna forma Es monitorizar ¿Sí? Un montón De situaciones Que se van a Que pueden Convertirse En un riesgo Para estos pacientes Por ejemplo ¿Sí? Todo lo que sea En el tema De las instalaciones De los servicios De salud Identificar prioridades Verificar Todo el aseo De los residuos Monitorio del aire Por el tema De dióxido De azufre Materiales Particulados Y realizamos Monitorio De los alimentos Las leches Y muestros De calidad Del agua Y después Tenemos Esta Que es la Únima Diapositiva De la Cursada Las diferentes Tipos de alertas En relación A A los volcanes La alerta verde Amarilla Naranja Y roja Según Las actividades De los volcanes Los peligros Que hay que hacer Y Cada cuanto Se reportan ¿Sí? Se verifica Cómo está El estado Del volcán ¿Sí? Nada Un dato de color Para que tengan Y con esto Me despido De ustedes Diciéndoles Que estén Tranquilos Adelante Que solamente Es un examen Y estoy seguro Que les va a ir Muy bien Bueno Les mando Un beso grande Espero no Hablos aburrido Y bueno Nos vemos En breve Saludos 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 Saludos